Eres una mierda, nos vamos a caer a mierda Tú, que escucha, que me han matado ¿Quién? Anónimo No, no sé, me han matado por comando, porque yo tenía la salud y la comida llena Ya, te han matado el Michael Scott Pues pon un barra en reporte ¿Me llevo tu coche? No, espérate O sea, ahí va, sí Se ha bajado todo el coche sin... Joder, yo voy Y no puedo comer, ¿vale? No, 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 no No, espérate, espérate Ya ha puesto el reporte, tío Hola Ha vuelto Hola, gente Hola, gente Te voy a comunicar una cosa, nos ha atracado mientras tú estabas cerca Dile que me reviva, que he tenido que... Dile que... Pero se han confundido de gente Digo... ¿Cuánto revives? Tío, porque dije yo... Bueno, luego va a ser... Que vale, nos habéis cargado... Antonio, tío ¿Qué pasa? Dile que si me han matado Hay que revivir a Antonio, se lo habéis matado, tío Tengo que sacar el perro, porque si no... Que si me han matado por comando, porque yo tenía la comida y la bebida llena La habéis matado por comando, porque tenía la comida y la bebida llena Que miren a ver, que si... Que miren... Kaiser, que miren a ver si me han matado Que le miréis a ver si le han matado Por comando Por comando Por comando Carpe ¿Cómo te llamas? Carpe Diem Carpe Diem Pero bueno, mato A ver... ¿Eso qué es? ¿Dónde estáis? Bueno, es que murió a Causa... Tenía la comida y la bebida llena Y de repente... He cogido... Ahí va... Ahí va... Ahí vaya... Buah... Que me muero, tú Si... Joder... Con el tiempo que tienes que llevar conociendo... Que no le conozca yo Oye, tengo una cosa encima... Le conozco yo desde hace más, tú... Y con la voz que le ha dicho, ha dicho... ¿Cuál, perdón? Reporte, por favor, déjame en paz Yo tengo... Saliré de cuatro segundos, Pisi... Voy a echar gasolina Ah, tengo gasolina... Vale, vale... Pero cumplía antes, joder... Claro, claro... Es lo que te digo, hermano... Pero me han matado por comando No, déjate... Lo voy a meter... Yo tenía gasolina, joder... Porque no me lo he... No, no... Pero... Pero escucha, yo tenía la comida y la bebida al máximo... Y estábamos en coche, así que... Pero no entiendo... Es que de repente... De repente digo... Pero me he muerto... Sí, sí, sí... Hombre... Tenso igual... Me imagino que me pondrá invalid... Pues... Por mucho que tenga el rol de streamer... No tengo permiso para escribir en su canal... Efe... No se lo tendrán que como... De configurar... Es que... No te acuerdas el disco... Ah, sí... Ya te digo que es que de repente... Digo... Tengo la comida entera... La comida también... Y tal... Y de repente he muerto así de la nada... Digo... Pero qué coño... Se iba perfectamente... No he hecho nada... Pues no... Oye, lo del insulto de... Oye... Qué joder... Nos vamos... Nos vamos... Que sí, que sí... Venga... Escucha... Lo de... Pero estoy aquí... Sí, sí, sí... Es que soy yo... Es que me ha llamado gitano de mierda... ¿Sabes? Yo pa'lante... ¿Me dejas a mí? Sí... A ver... Primero las camas... Joder... Es un poquito de... Mala influencia... A ver... No, no, no... Yo no tengo ningún problema... Pero... Lo que pasa es que sí que me jode... Pues que me haya dicho eso... ¿Sabes? Que me diga gitano... Pues a ver... Yo a él no le llamo payo... Ni negro... ¿Sabes? No, no... Son insultos despectivos... Hermano... Vas a ser ahora... Y... María Teresa de Calcuta... Si no seas atropellado... Hijo de puta... No, no, no... Igual... Si... Lo que yo no quiero... Es que sea tan pesado... ¿Sabes? Porque ese pavo ya ha venido... Y me ha dado... Por saco dos veces ya... A la tercera le pego un tiro... Diego... Me da una hostia a este... Si soy... Hijo de puta... Y... Y... Y hace famosa en la ciudad, tú... Ya acabo de entrar... Va todo bien, eh... ¿Cómo? Perdón... Yo soy famosa en la ciudad, tú... Ya acabo de entrar... A ver... Eres la única mujer... Hemos tenido un problema... No frenes... De repente, cabrón... Te estaba poniendo el garaje central... ¿Cómo que Shiny? ¿Cuál? ¿A quién? Te odio... Papá te odio... Esa forma de hablarle a un padre, tío... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... El de Diva... ¿Qué hay justo aquí? A ver... Normal... Naranja... A mí normal... A mí también... Y el de Skorupi... Y el otro Skorupi... También... También... Y el fin... No... Quiero un sign... Arrebatado... Dando vueltas... Dando vueltas... La lligua... La lligua... La lligua... Conmigo... Una rubia... Que tiene grande la ceta... La ceta... La ceta... Hay una animación... Ya está... Agh... Qué temazo, nene... Ya pensaba que lo decías de verdad... No sé... Pues nada... Aquí... Se pueden hacer stories... Aquí en el coche... ¿Histories? Se pueden hacer animaciones... Muy bonitas... No, no... Una story para Instagram... Háztelo... Háztelo... No se pueden hacer stories... No se pueden... Joder... Pero te estoy grabando... Si, vale... Falle... Arrebatado... Puede saber que hacer... Yo estoy yendo para GC... No sé... No sé... Yo estoy yendo a GC... De tanta vuelta... Me estoy amareando... Ya... Bueno... Pues se respira bastante bien el coche... Con todas las ventanillas rotas... No, la mía no... Va todo con el aire... Al condicionado... Chaval... Dios... Hostia... Ya rompiste la otra... Adiós... Ah no... Una ventanilla menos... La ha bajado... La ha bajado... La ha bajado... Sí que no está rota... Sí que de verdad... Estos son mis colegas... Tengo que decir que me suscriben... Vale... Toma... A vosotros... A ti también... Gracias... Buah neno... ¿Y qué podemos hacer ahora? Buah neno... Vamos a GC... Del Tiri... Del Tiri... Le voy a dar un ostión... Como si era así... Le voy a dar un ostión... No... Se han muteado... ¿Yo? ¿Y tú? ¿Kaiser? No, no... Yo no... No estoy muy bien... No... No estoy muy bien... ¿Ok? Ok, ya estoy. Quiero saber. Vale, volvió. Consejo, desconectate del LoL para que no te... ...espíe. Que me desconecte del LoL. Si. Si no estoy conectado al LoL. Ah, vale. ¿Por qué a ti no se extraña el mensaje para mí? De que no se ha hecho lo que o si. Uff. Puta... Sonido, tío. No, no, no. Ya, os dejo en el otro. ¿Qué queréis? ¿Sacar un coche o qué? Si, no sé qué queréis. Vamos a dar un vuelto. Uy, hijo. Lo siento, agente, eh. Lo siento. ¿Cómo se ha cerrado el coche? Tú sabes de dirección contraria, tú. Ya, ya, ya. ¿Cómo te gusta o qué? Sí. No le he chocado, eh. Ha chocado él. Escuchas, por el juego, sí, ¿no? Sí. Sí. Voy a ir a poco a poco, tío, que luego me ponen una multa y verás tú qué risas. Ya está divertido. Gente, ¿tenemos terminados ya los de la mafia? Eh, no. Falta... Yo... yo ya tengo todo. Sí, pero me falta la UR de Steam de Morosillo, que me lo has pasado mal. La historia de la mafia, te la creo ahora de... Bueno, pues esto lo terminamos ahora, que nos faltan un par de cosillas y... Y ahora te decimos, ¿vale? Vale. Vale, pues... gracias, tío. Venga, hasta luego, que vaya bien. Venga, hasta luego. ¡Venga! Escucha, que ha dicho que no tiene ningún problema en gestionarlo ahora, después. Sí, pero igualmente falta Adermo y Adri. Faltan dos. Y Kaiser, tú también faltas. Yo he probado. Aunque... no, Kaiser no. Yo no he probado, joder. Escuchame, no sé lo que veáis. Si sobra un hueco guay, si no al hueco no pasa nada. Sí, Kaiser, escucha. Kaiser, si me dices que vas a estar aquí bastante tiempo, yo me comprometo que sí, que te meto en la mafia. Que se meta, sí. Sí, es que yo... A ver, el Adri me parece guay, pero el otro no sé quién es, tío. Claro, pero ya sabes qué pasa. Yo quiero la peña de la mafia, que se meta, tío. Aquí 12 vamos a estar cuando nos escabullamos de Mario. Si me estás escuchando, lo siento. Chicos, ¿cómo me siento en la acilla y esas cosas? Eh, no lo sé. Escucha, mi este no falta, ¿no? Mi historia, o a mí me falta algo. Te falta la historia. Pero si mi historia la he escrito este, la he escrito de atrás. No, la he escrito yo la mía. Es de la suya. No, hostia. Y tú la tuya. Mi tordo. Sí. Métete en mi Instagram, ves ver. Pero escucha, mándale la idea de Steam y ahora me meto en Instagram, cabullo. Sí, tío. Ay, ¿aquí te puedes montar en la noria o no? Vamos. Márcamelo. En el pie. Mira, fíjate. Ellos en la noria, ellos en la noria y nosotros aquí hacemos. ¿Cuál es el día? Ya, eh. Está en directo el neno, tío. Mírale. Ahí va, muero. Qué cabrón, rapiña tú ahí, seguidores. Ahí vamos. Sí, gente, darle ahí aquí, joder. ¿Qué debes hacer el registro? Sí, no, no. ¿Qué te haces? Se llevó al paca. Yo estaba en la otra rueda. Se llevó al paca. Te estás penteando, nenos. Está guapo este puto circuito, eh. No, lo bueno hace que no te has ido para abajo, pero has visto como piloto del contragolante, ¿eh? Sí, sí. Estamos en un rally, hermano. Joder. Yo era tu copy, joder. Mira, hay un autocine también. Hostia, ¿qué coño hay ahí? Eso es un auto de animalada, ¿qué coño hay ahí? Es un autocine. ¿Le tenemos a este en el maletero? No, no. ¡Qué va! ¡Hala! ¡Qué mal! Mira, ahí hay un sitio. Este no que es menos válido. Bueno, yo soy medio trontera. No, no, no. Tranquilo, te voy a marcar aquí. ¡Aquí! ¡No! ¡No te vayas en marcha! El colonista me podía ver que das a curva, ¿eh? Ya, tío. Ya está, ya está, ya está, ya está. Vale. Vamos a dar una vuelta. Caixa, lo terminamos, lo terminamos. ¡Oh! ¡Oh! Ay, hay que arruinarlo aquí un poquillo porque la hostia que no se va a dar a ser potente. Coño, no, no. No, no, no. No, esto es una montaña, Ruth. Mira, hay cositas de colores. ¿Qué es eso? Agafas. ¿Qué es eso? ¿De colores? ¿Qué dices tú de colores? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de colores? ¿Qué es eso de colores? ¡Ay! ¿Pero por qué se me sale? El de las cabras, ¿qué es esto de colores? ¿Por qué? ¿Por qué no escucho? Espérate, voy a reiniciar el... ¿Pero va ahora a hablar? ¿Que no te escuchaba? Bueno, sí, yo estás saliendo por el juego. Sí, estaba. Pero bueno, ya me he dado tanto que no va. Voy a reiniciar. Estaba comiendo porque si no me estaba muriando. Me estaba cayendo gotitas, ¿sabes? Y como que me estaba muriando. ¡Hemos ganado! No creo que funcione, eh. La noria... Es el traje más guapo, eh. ¿Dónde está la noria aquí? Me estoy mirando que son estos paquetitos de colores. Y cositas alargadas. Está, joder. Es la montaña rusa. Es la montaña rusa. Hombre, la montaña rusa te diría Bering. No está, joder. Vamos a la montaña rusa. Mira, te voy a poner piercing. ¿Te voy a poner piercing? No sé, ahí ponía piercing. ¿Te puedes subir a la montaña rusa? Fíjate por dónde vamos a subir tú. Ya, eh. Te lo juro que pensad meterme por la carretera, eh. Pero no he pensado lo peor. No funciona, ¿no? Como los pillan no funcionan, te lo digo, eh. No funciona como tan. Miren, miren, yo estoy montado. Estos son los alemanes de mafia. Yo estoy montado. Sí, pero no funciona. No, no funciona. No funciona. No funciona. No funciona. ¿Y la noria? La noria no está. Parece que no está. No, ha muerto, eh. Ha muerto la noria. ¿Qué cojones? La noria parece que no está. Ya, se fue. Se fue de viaje, hombre. No ha ido hoy. Efe. Si vine yo a un gallego por aquí, la noria se fue para Galicia. Y aquí tampoco te puedes montar. Sabes que la noria más grande fue la de... Ahí se ve. Dime. Escucha, ¿por qué no me vas indicando todo el camino tuyo? Así hacemos como que... ¿Sabes? Hay un maletín. Te has dejado aquí un maletín. A ver... A ver. Bueno, de todas formas, tío, es que tengo... Si te puedes creer, tengo la comida y lo del agua encima del mapa. Sí, lo veo bien. ¿Eh? Yo también, yo también. Pero... Lo que vea, lo que vea. Tú dime lo que te vaya viendo. A ver, a la siguiente. 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 A la izquierda. Y de ahí, a la derecha. ¿Y a la cosa este? Uy, yo... A ver, a la siguiente. A ver, a la siguiente. Vale, vale, vale. Ahora, ahora. Ahí, ahí. A izquierda. Derecha, ahí una buena cosita. Qué hay en esta ciudad para la gente menor de 14 años. ¡Uh! ¡Ajuego! ¿Me escuchas ahora? ¿Has visto que viene a la curva? Esa es la última. Qué belleza de curva. No hay nada, tú, para los menores de 14. No hay nada, está todo cerrado. Yo estoy en el tier, tío. Vamos a ir aquí probando. ¿Sabes lo que puede ir a hacer? Voy a ir a pescar. Como allí en Galicia. Eso es esto. ¿No se pueden comprar armas? Eh… Sí, pero con la licencia que te cuesta 15.000 pavos. ¡Joder! ¿Y el arma? Eh… No, solamente hay bates, martillos… ¿Qué? 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 No, no, no. Un barco es el que puede llegar, tú. Aquí hay una pista de choque. ¿Venido esto aquí? Sí, hay una pista de autos de choque. ¿He visto vosotros esos con los que me he cruzado? Si era un coche blanco, sí. ¿Sois vos? Sí. Hay una pista blanca de choque. ¿Se puede subir? ¡Ay! ¡Es un pancho de choque! ¡Es un pancho de choque! ¡Es un pancho de choque! ¡Es negro! ¡Hostia! ¡Joder, torlacado! No me joda. Qué mal conduce. Vale. No, coño, que este coche cuesta una… Mira, pruébalo. ¡A tomar su culo, gente! ¡A tomar su culo, gente! ¡A tomar su culo! Vente, vente, vente. ¿Que funcionan los coches de choque? Sí, no intento. Sí, güey. Acaba de ser los coches de choque. Miren pa'cá. ¡Me acabo de ser los coches de choque, tú! Sí, sí, los coches de choque. ¿Dónde es eso, güey? ¡En el pie! En el pie. En caso que nos vean, pero bueno… ¿Qué más? Ah, vale, que no tengo dinero en mano. Por eso no puedo. Vamos a la playa. Hostia, tío, te vas teletransportando. Nooo. ¿Dónde están los coches de choque, tío? El freno de mano funciona. Hostia, puta madre. ¿Cómo es algo de coche? Me he quedado ahí. Tienes que acabar el tiempo. Tienes que acabar el tiempo. Te lo he marcado, niño. ¿Dónde estamos yendo? A la playa. ¡A la playa! ¡A la playa! ¡A la playa! ¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar de choque, tú! ¡Vamos a reventar de puta! ¿Veis? ¡Que sí que funcionan! Voy a reiniciar que se me ha quedado un petadillo. Pero hay que llevar dinero encima. Se me ha acabado el tiempo. Se me ha acabado el tiempo. Se me ha acabado. Esto no sería PG, ¿no? No sé por dónde sea. No me jodas. No se me ha comprado, te lo estoy diciendo. Ahora tampoco, ¿no? ¡Ahora sí! ¡Eh! Fíjate, fíjate esta forma, niño. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, por favor. Ahora sí, a ver, a ver, a ver. Es que no me puedo arrancar los labios. ¡Ca vida! Esto te ha sido. Te lo he compulsado. Te los puedo besar yo. La siguiente, la izquierda, tira freno, tira freno. A ver, yo creo que la subes al instante. ¡Sí, sí, sí! Vamos de espalda. A ver, dale tú, dale tú. Dale tú. ¿Ves? La subes al instante. Claro, a mí también, pero lo que veo el otro es que se levantan a todos, tío. ¿Qué coño es eso? ¡Vale, madre! Vale, ya hemos petado 6-5. Genial. Sí, exacto. Estamos, ¿eh? Hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado. Me he echado a volar, tú. ¿Qué coño? Venga. Vamos a pegar… Vamos a pegarnos, tío, los coches de choque, chavales. Voy, voy. Ya estoy llegando. Ya, lo malo es que no nos vemos. Te me llevo un coche. ¿Qué hay que hacer? Mira, ¿ves? No sé. Yo voy a alquilar el coche. ¿Cuántos minutos? Vamos a poner… Yo voy a poner 10 minutos, por lo menos. 20 minutos. Hay algún banco cerca. No, pero no me aparece nada, ¿eh? Ah, aquí está. ¿Cuánto? 20 minutos. No, tío. 20, no. 5. 10. 5. 10. 10 minutos. Os pego una paliza. 10 minutos. Venga, va. 30 dólares. Confirmamos. Opa. ¿Eh? Yo ya estoy aquí conduciendo. Pero que no me deja montar. Me saca. ¿Por qué no tienes dinero encima? ¿Cómo que no? ¿Tengo 500 dólares? Confirmamos. ¡Vamos ahí! Yo quería más tiempo. Mira, te puedo dejar yo el dinero. Sigo. Y así ya es pa'l roll. Toma, compuño. ¿Tú, pero cuánto vales también a Rekar? ¿30? ¿Cuánto? ¿30? ¿Cuánto? 30. ¡Vas a ver, coño! ¡Vas a ver! 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 A mí no me deja. Y los únicos que se deben pasar bien son ellos. A mí no me deja. ¿Tú, que no me deja montarme? ¡Vas a ver! 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 ¡Incrustado! Mira tú que levanto el cal, chaval. ¿Qué pasa nada? Joder. Tú que no me deja montarme. ¡Vas a ver! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! Tranquilo. Mira ellos. O sea, no están aquí pa' diversión de nosotros. Tú pones 5 minutos y le das a… ¡Quiero! Y luego le das un Amaku y le das a… Luego nos chocamos tú y yo, ¿vale? Así con los coches. ¡Bum, bum! Ahora tú que estoy buggeando que no aparezco en el coche. ¡Claro! Ellos luego que se jodan. ¡Ah! ¡Cochis fantasma! ¡Joder! ¡Joder por el culo! ¡Estoy fuera! ¡Mira! ¡Sigo! ¡Me estás viendo! ¡Estoy fuera! ¡Por desgracias sí! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma, chico! ¡Hala, ara! ¡Sigo! 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 ¡Mirate! ¡Deja ahí! ¡Han! ¡Nan! 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 ¡Anda, cabronazo! ¡Toma, tío, tío! ¡Dies minutos! ¡Madre mía! Ya me han quedado cinco minutos, tío, eh. ¡Ay, señor conductor, toque el pinto! ¡Ay, ¿dónde ibas tú? No frena el mío ya, tío. ¡No sé! ¡Toma, reno! ¡Que lo vuelco, te vuelco! ¡Que lo vuelco! ¡Que lo vuelco! ¡Qué destrozado, joputa! ¡Vamos a reírla! ¡Joputa! ¡Eeeeh! ¡El mío es el mío! ¡Pero si no le veo a este! ¿Dónde está? ¡No te vemos! ¿Dónde está? ¡Ay, tío! ¡Que estuve en el coche! ¡Me han fornicao! ¿Pero por qué tiene más fuerza tu coche que el mío, tío? ¡Ni-i-i-a-pum! ¡Toma, me he separado! ¡Te he rebaseado! ¡La, la, 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 la! ¡La acelera, eh! ¡Ya vi coche de acelera, tío! ¡Qué cojones hacéis! ¡Ya, tío, tampoco! ¡Otias! ¡La voy a ejercer, ostia! ¡Hola, hola, hola! ¡Hostias! ¡Mira, mira! ¡Mira a mí! ¡Me lo hubiesoso atacado! Y está haciendo el caballito Y sí, 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 sí... ¡Estaba ahí con un Flow, tú! Flow Michigan, creo ¡Y no te chocas! ¡No te chocas! ¡Ah! F1HT4K, escucha, tengo el coche, tú, madre mía. Parece esto tú, una castaña, tú. Una castaña pelada. Mira, voy a coger velocidad. ¿Tú dónde estás? Escucha, hacemos una hostia espectacular, tú. Sí. Ponte tú aquí, ponte tú en la otra esquina. Enfrente, en frente. Tú, y si nos chocamos todos en el centro a la vez. Sí, claro. No te vemos, cabullo. Pero ¿cómo que no? Si estoy aquí. No te veo. Esto lo tenemos que comprar los cuatro a la vez. Una, dos y tres. ¡Vamos! ¡No dejo! Dime que sí, por favor. ¡Aaah! Los vamos a dar. ¡Aaah! Aquí puedo coger A. Haciendo al caballito, tú. Vale, tú, quédate quieto, que te voy a dar una hostia. Ya verás cómo estoy en la mano del este. ¿Tú me escuchas? A ver. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Vale. Voy a ver si puedo sacar el coche, tío. Así cojo A. Dime. Creo que el gallego le está tirando a fechas a tu chorba. No, me está acompañando porque vosotros estáis disfrutando y aquí hemos venido nosotros a disfrutar y nos estamos quedando aquí mirando. Sí, vale. Oye, ¿cuánto falta esto, tronco? Madre mía. Pues diez minutos le hemos metido. ¡Joder! Yo le he metido cinco, eh. Si lo llevas a ver tú, me compro yo qué sé, un aguacate, un aguacate, un aguacate. Aguapato remolino, tú le meto. Ñau. ¡Hoy va tú! ¡Qué hostia le he dado! Olma. ¡Hoy va! ¡Que me he tropezado! ¡Jodete! ¡Me he caído! ¡Que se joda! ¡Que se joda! ¡Que me he ca... ¡Te lo mereces! ¡Es que sí! ¡Hoy, tío! ¡Hoy, tío! ¡Hoy, tío! ¡Hoy, tío! ¡Hoy, tío! ¡No juego! ¡Ay, que me he jugado sacarme! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Toma, anda, Asuna. Digo... ¡Asuna! ¡Que no soy Asuna! ¡Asuna! 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 ¡Toma, hombre! ¡Para que te puedas montar! ¡Chris Jedi! ¡Pum! ¡Justo! ¡Hala! ¡Tú, que se me has quedado bugueado! ¡Que no parezco mi personaje! ¡Hacaba de salir! ¡Vaya vos, tío! ¿Quién ha quedado el desco, tú? ¿Tú os ha aparecido? ¡Toma! ¡Hijo! ¡Poder rabo gordo! ¡Ven, ven, ven! ¡Que te doy a ti unos pavos también! ¡Me llevo en tu coche, loco! ¡Hijo de puta! ¡Me has robado el coche, desgraciado! ¡Vale, Morsiño! ¡Las de ojos claras! ¡Muy! ¡Muy! ¡Casi te atropello! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Estoy viendo así, cú! ¡Muy! 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 ¡Que no aparezco! ¡Que estoy invisible! ¡Yo quiero matar a ti! ¡Pum! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Que tengo un coche! ¡Hola, hola! ¡Que estoy invisible! ¡Hirmano! ¡Que estoy invisible! ¡Que es invisible! ¡Sigue! ¡Si no sirve! ¡Si no vaya nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda! A��, me gusta el flow! Dale, cocarac en chocado en traje. ¡¿Qué! ¡Va a ir así! Y se es borrón! ¡Hala! ¡Que me lleva! ¡Que me llevo! omatita un coche fantasma ¿Se lo están llevando? Soy yo, soy yo, el del coche fantasma. Joder. Me gustan los shows. Yo iré un domingo y a pagar de feo los coches de choque. Tú, algún hijo de puta me ha cogido mi coche, que no me dejes coger otro. No te lo podamos coger. El morosillo, es así, un morosillo fijo. Mira, el que va con este vídeo. El que va con este vídeo ya acabo de coger. Mira, chavales, quiero añazarle por los coches. Si estoy aquí en mitad de la pista. A los choques de coche. Mira, si uno se esquiva. Toma, deja. Pium, 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 pium. ¡Hostia! Me ha dado por el culo. Yo voy a dar vueltas así, haciendo drift. Tipo toque drift. Tu sabes. Agua en el hoyo. ¡Hostia! ¡Hala! Atropellao. Agua en el hoyo. Esto es para liberar tensiones. Esa es la polla. ¡A tomar por el culo! No me has dado. ¿Que no? ¡Hostia! Dímelo a mi cuando le ha atropellado con el coche. Agua en el hoyo. Na na na. Ya está, sigo. Se ha perdido. No, no estoy perdida. ¡Ah, que estás dentro de mí, tú! Mira, viene como el culo ahí. ¡Tarán! 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 ¡Te lo juro, eh! Te voy a poner la canción. ¡Tarán! Vale. Bien. Estás dentro del héroe Eeee ¡Que la mierda! ¡Bony! Qu'ai salto pegado Bony Denuncia Taran 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 No Esta es la mia Tara taran 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 ta La que digas Wtf ¡Piar! Pablo. Pablo. ¿Qué? ¿Tú viste todas las luces que están en el techo? Eh, no. Sí. Pues les estoy poniendo ya, Emma. Lo que pasa, a ver. ¿Os gustan mis luces? Alma, vaya, hostia me da. Dime, dime. ¡Tengo miedo, fachero! ¿Dónde estáis? ¡Mierda, se me ha acabado! ¿Se te ha acabado? ¿Dónde estás, Diego? 59 eres, ¿no? ¡Que me quiero atropellar el otro! ¡Eh! Este me ha quedado pillado, voy a reiniciar esto, tío. Sí, yo reinicio. ¡Que merda ha salido! ¡Que me he atropellado el tobillo! ¡Le iba a atropellar el tobillo ese! ¡Ah! ¡El tobillo ese de mamohuevo! ¡Hijo de puta! ¡Ay, que me he quedado! ¡Me he quedado pillado, Luanbón! Toma. Oiga, los lacados, mire lo que tengo para usted. Ha salido tú más disparo que yo. Sí, sí, la verdad que sí. Me he ido un poco que antes ya. Pero... Si me ha sobrado 47. ¡A Hawaii! ¡A Hawaii! Pues me voy a dar otra vuelta. Yo a mí me voy a dar otra vuelta. ¡Yo me voy a dar otra vuelta! ¡Loco, pero...! ¡Loco, pero...! ¡Loco, pero...! ¡Loco, pero...! Bueno, si alquilas 5 minutos más de más. ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Pallo! ¡Hostia! ¡Se me ha salido el coche! ¿Qué? Sí, 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 sí. ¡Ah, perdón! ¡He volvido, tío! ¡He volvido! ¡A mí no me pasa nada, tío! ¡Estoy me atropellado, desgraciado! ¿Pero te quita vida? ¡Eso no lo sé! ¡No está pechado! ¡No sé! ¡Pero cómo ya me dio coche! ¡Está jodido! ¡Oye! ¡Me he metido el coche! ¡Está jodido! ¡Puedo a tu hermano le meten por el culo! Pero que este se cuesta más, ¿eh? ¡¿Qué haces?! ¡Ah, les quiero de sacarte la polla del tiche! ¡En su puta cara al discípulo de mierda! ¡Ojadis, se me da ojo, se me hace falta fumar! ¡Ten cuidado, que me has matado a los lacados! Por eso, tío, gracias. ¡Niiiirratatatá! Voy a ver si puedo poner a estas a mucho, tío. A 80. ¡Hijoputa, mire cómo me dejó el coche! ¿Yo? ¡Un puto fleco! ¡Pedomenes! ¡Es un puto fleco! Escucha, pero chico que se me ha quedado el coche haciendo el pino. Es que no mereces. Pero cómo que me lo mereces? Pero vamos a ver... ¡Un respeto por chico! ¡HOLO! ¡Oh, qué hostia, me he la oto que me he tropezado con unos... A ver, ¿a qué haces a mí en palo o tú? Oye, no me toques, ¿eh? A mí, Javi, ¿eh? ¡Hostia, qué haces! Te ha peado, te la he peado. Bpus, un hermano. ¡Noneeee! 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 ¡None! ¡N... ¡¡¡¡¡¡Te pollan! Ñauw! Hola, guapo. ¿Quieres pasar un buen rato? ¡Anda, pero mira lo que tengo aquí, tú! ¡Oh! ¡Oh! Guapo, ¿quieres pasar un buen rato? ¡Oh, pero te me has sacado aquí, en el puto agua! ¡Jajajaja, el puto de eso! Escucha, abre. ¡Joder, puta madre! No sabes cómo. Me vas a matar, inútil. Perdón, perdón. Y puedo con un reporte por CarKill. ¿Por CarKill con un coche de carrerilla de estos? Mini CarKill. ¿Hay CarKill? ¿Esto también? Mini CarKill. Me ha hecho un mini CarKill. Aquí arriba. ¡No peñas en coche! Aquí arriba. A ver, como me vuelvas a atropellar. Es como me vuelvas a atropellar. Es verdad, es verdad morosillo ahí arriba, tío. Es que ese coche le da una hostia. Todos están arriba, todos los coches. Si nos dais una hostia con el coche, mientras eso se buguea y tenemos que reiniciar otra vez el juego. Y ya va la tercera. ¡Joder! Yo estoy aquí arriba y no funciona. ¡Joder! 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 Matar a matar a quién. ¡Sí! ¡Mira! Yo tengo... No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¡Estoy matido! ¡Hola! ¡Ahh! 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 ¡He pasado entre medio! ¡Qué pasada! ¡Mátero de rosa! ¡Es mi objetivo! ¿Qué dices? ¡Ehhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡A verle! ¡Ahh! ¡Uy! ¡Va la virgen! ¡Qué vacía! ¡Pero tan padre ha sido esto! ¡Ojo! ¡Que lamentable! No. Es inútil. ¡Calla! ¡Me han matado! ¡Me han hecho Karkir! Tío, estoy sinútiles, tío. Yo me he hecho con Kyu. ¿Quién ha sido el inútil que me ha pegado, tío, cuando estaba sacándome el coche. Yo no. Pues a mí me lo han hecho tres veces. ¡Pallo! ¿Verdad? Puto parosello todo, es un cebollo. No se mueve. Es que sois inútiles. Estoy intentando sacar el coche, pero no me dejan poder sentar en van. Tienes que darle a confirmar. Según que… ¡Toma! ¡Toma, jaleón! ¡Quietes! No me dejan ni no me apetece nada. ¡Sí! Un reloqueo, a ver. Mira lo que hay aquí. ¡Toma! Vaya poñada, ¿no? Que no has andado tú. ¡Ay! ¡Ay, que se me ha cagado! ¡Polvota! ¡Ande iguay, sí! ¡Ande iguay! ¡Eh! ¡Ah! ¡No deja mi yao! No me acordaba que tenía esto en la nevera. Y me acordaba cuando era donde se iba a ir a beber agua. ¿Tú me dejan? ¿Tú me dejan? Espera, voy a intentar yo, a ver. ¡Ay! ¡Yo tengo mucho dinero! ¡Monster! Yo sí que puedo, eh, morosillo. A mí no me sale. A mí no me sale. ¡Ay, que se me ha cagado! ¡Pincha Joto! A mí no me sale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Voy aquí un poquito. A ver si me va. Si no, milicia. ¿Qué haces? ¡Lleona ven aquí! 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 Voy a hacer dos minutos solamente. Confirmar. ¿Dónde está Leona ahora? ¿Dónde está? ¡Cobarde! ¡Lleona ven aquí! ¡Lleona ven aquí! ¡Lleona ven aquí! ¡Lleona ven aquí! ¿Sin conductor? Sí, eres tú. Vale, pero veis el coche, ¿no? Sí. Sí, sí. ¡Toma! ¡Alma! Sin conductor, sí. ¡Hostia! ¡Uy, cago! ¡Uy, cago! ¡Uy, cago, tío! ¡Qué cojones! ¡Más fuerza de cinco rabos, tú! ¡Supante! Hombre, ¿tú qué te piensas que hago yo con mi tola de 2,7 centímetros? Pero, a ver, ¿me vas a dejar montarme? Sí, sí. Pero, Singu, espérate un momentito. ¿Sabes que me encuentro una cosa en la guantera? Mira. ¡Gilipollas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Majola! ¡Pero el primo que están fuertes esos coches, tío! Los míos son de una mierda. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le meto una hostia a...! ¡Es que era más movido, casi! ¡Le meto una hostia a 70 kilómetros por hora y salgo yo volando, tío! ¡Ah! Y lástima, que si uno ya ha tardado un... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pum! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Pero cómo vien esa por mi todo el rato! ¡La Virgen! ¡Eh! ¡Ya ha pegado una hostia a 70 y pico! ¡Me hemos movido, tío! ¡No! ¡Mentiros! ¿Y este coche blanco quién es? ¡Sí, yo! ¡Era por mí! ¡No! ¡Era por mí! ¡Epa, el Drifty! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Eh! ¿Y ese coche que no tiene el conductor? ¡Lo lleva a KF, creo, eh! ¡Es KF! ¡Hein Hitler! ¡No! ¡Es Pida Ferro! ¡Eh! ¿Quién viene esto? ¡Biii! ¡Te me ha acabado! ¡Adiós! ¡Alguien ha volcado! ¡Tú, que me he quedado así! ¡Hostia, que se me ha acabado! ¡Bii! ¡Hacongui! ¡Hacongui! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Muele, muere! ¡Muele, muere! ¡Muele, muere! ¡Muele, muere! ¡Me voy a gastar 500 pavos aquí, tío! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pinchajoto! ¡Ah, es para Pinchajoto, cabrón! ¡Escucha, escucha! ¡Hermano, nos hacemos aquí una pelea! ¡No! ¡Es que me te pillas! ¡Qué moño! ¡Olé! ¿Y estás en medio? Normal, porque... ¡Este es el objetivo! ¡Me he caído al mal, joder! ¡Me he caído al mal! ¡Me he caído al mal! ¡Ah! ¡Soy mojanito! ¡Soy mojanito! ¡No, no! ¡Adiós! ¡No! ¡Estoy conduciendo sin mano! ¡Hala, sigo! ¡Oh! ¡Pero qué haces, hermano! ¡A atropellarte! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿podemos ser amigos? ¡No! ¿Pero cómo que no? ¡No! ¡Me has pillado el tobillo! ¡Se me ha acabado el tiempo! ¡Se me ha acabado el tiempo! ¡Se me ha acabado! ¡Me he caído al agua y estoy mojado! ¡Párgame! ¡Lo que tengo! ¡Que la le tengan que es una mentirosa! ¡Oh, vaya! ¡Qué sinera! ¡Alma! ¡Mira, mira! ¡Mira lo que tengo! ¡Keser! ¡Keser! ¡Mira! ¡No! ¡La voy a poner a un buen tío! ¡Dónde estás, Diego! ¡Dónde estás, Diego! ¡Dónde estás tú, acechándome! ¡Eh! ¿Dónde estás? Que has dicho que te has caído además. ¡Eh! 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 ¡Yo estoy 100% seguro de que yo puedo ir a Almano a por él! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, atenta! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo estoy aquí! ¡No hace falta! ¡Eh, Daniel! ¿Cómo te explico esto? ¡Tu hermano se acaba de ahogar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, vete, vete, vete! Bueno, será un poco... ¡Eh! ¡Soy una boya! ¡Mira, mira! ¡Soy una boya! ¡Sigo, sigo! ¡Soy una boya! ¡Mírame! ¡Mírame la cabeza! ¿Dónde estás? ¡Te veo! ¡Arma, que me quedo pilleo! ¡Arriba a tu izquierda! ¡Más adelante a tu izquierda! ¡A tu derecha, perdón! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Si tuviese un arco te estiraría! ¡Estoy invisible! ¡Estoy invisible! ¡Estoy invisible! ¡Pos voy a chocar a toros! ¡Toma por culo! ¡Toma por culo! ¡No! ¡Qué es la kaiser, tío! ¡Kaiser! ¡Porque has puesto todo la voz de Noni! ¡Toma por culo, toro! ¡Venga! ¡Fiesta! ¡Venga! 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 ¡Niao! ¡Venga! ¡Venga, puta! ¡Uy! ¡Kaiser! ¡Eso ha sonado muy a lo de... ¡Estoy muerto vivo! ¡Hio! ¿Eso qué es? ¿No sabes lo que es el estoy muerto vivo? ¡No! ¡Joder, tío! ¡Guay! ¡Es el puto mejor vídeo! ¡Eso es como lo de... ¡Eso es como lo de... ¡Eso es como lo de! ¡Eso es como lo de... Y dicen... Pero has... ¿Tú has tomado algo? Y dice... He tomado tripi... Porros... He tomado de todo... Y LSD también... Y no sé qué... Y dice... ¿Ya has bebido alcohol? ¡No! ¡Bueno sí! ¡También he bebido alcohol! Y... Y empieza... ¡Estoy muerto vivo! ¡Situación de la hostia! Y empieza... Yo voy a hacer un curso... De la mag... ¡Hostias! Porque... ¡Que lo mereces! ¡Que lo mereces! ¡Que lo mereces! ¡Que paliza me ha dado! ¡Que lo mereces! ¡Que lo mereces! ¿Tú crees? No sé... ¡Yo! Te he reventado yo... ¡Habla que tú dices, cabrón! ¡Habla que tú dices, cabrón! ¡Habla que tú dices! ¡Habla que tú dices, cabrón! ¡Habla que tú dices! ¿Ha venido quién? No sé... ¡Uno! ¡Loco! ¡Oyeme! ¡Me tienes que pagar tú! ¡Para entrar aquí! ¡A los coches de choque! Oye... ¡Alma! ¡A los autos loco, coño! ¡Me tienes que pagar! ¿Me estás pasando de ti, no? ¡Loco! ¡Loco! ¡Oyeme! ¡Loco! ¡Uyeme loco! ¡Es! ¡Loco! ¡Loco! ¡Oyeme! ¡Se te va a bajar el coche a la vaso! ¡Loco! ¡Oyeme! ¡Para que se te vas a ir... ¡Para que se vas a ir! ¡Para que se atorpellen! ¡Venga! ¡Loco! ¡Para que se te vas a la vaso! ¡Para que se te vas a ir! ¿Qué pasa? ¡A mi ni uno de mis fieles, ese estampado! ¡Deja mi fieles adentro! ¿Dónde está? ¿Dónde está que lo atropelló? No los he visto. Es el ebólico, tío. Me maté un ebólico, tú. Escúchame, que es el ebólico, eh. Loco, pero cuando tú me dices que has soledad, yo cojo y te das, te he matado de mi alma, coño. ¡Madre mía, la hostia que se acaba de medir! Loco, pero tú sabes lo que yo voy a hacer. ¿A quién le he pegado esa hostia, tío? Al verde. Al verde. No, al rojo. ¡Loco, pero óyeme, yo te atropello a ti! ¡No! Pero, eh… ¡Esto no debería ser legal! Se acaba de aficionado, eh. La mía me dice grata. ¡Oye, nube puta! Te vamos a revistar, te vamos a valiar, te vamos a revistar. ¡Toma, tío, madre, coño! ¡Loco, tío! ¡Hijo de puta, que no puedo salir! Ay, perdón. Me he caído, coño, otra vez. Con un patito loco. Métedme un golpe. Alda, me he quedado donde tú antes. Sí, sí, espérate. Loco, pero por aquí vuelve a ser, que me está dejando… No me he dejado de salir. Loco, pero mira tus matines. Métedme un golpe, soy el coche que está aquí. Algo matito niña, ha tocado. Coño, huele pego. Loco, para que te gire la boca, Sergio. 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 Coño. Yo es que ahora mismo tengo ganas de caerme. Me podéis caer. Yo quería empujar a Aiden. Uy. Loco, yo… Ay, loco, pero espera, espera, espera. Ay. Para dentro. Loco, pero que me empujo. Coño. Ay, cabrón. Atropiado, atropiado. Estáis jodido. Me habéis matado. Me habéis matado inútiles. Loco, la vez mato, el maldito lampón escondido. Cabrón. Tampoco, coño. Me habéis matado en mí, coño. Me habéis matado en mí. Qué quiero hacer tú, ingeniero. No, yo quiero hacer una metita, coño, como es cierto. Yo… ¿Qué tú quiero hacer ahí? Se tira… No, yo quiero hacer una metita, coño… No voy a hacer una metita, coño… ¡No voy a hacer una metita, coño! ¡Tampoco! 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 ¡No te atuncias, coño! ¡Tampoco! ¡No te atrasías, coño! ¡No te atrasías, coño, te atrasas! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Casi me he atropellado mal! ¡Salimos por delante del morado! ¡Oye, oye, oye! ¡Uy, tío! ¡Me ha atrapado la vaina! ¡Es que no lo entiendo! ¡Aaah! ¡Logo, pero para que te te he atrapado! ¡Te has quitado la boca! Pero manda reporte en vez de O2-6. Sí, no, lo he mandado, lo he mandado. ¡Para que te he atrapado la vaina! Sí, por eso me han atropellado, ¿sabes? ¡Loco, pero a ti te has perdado la vaina! ¡Es que es cosa mía, es que es coño! ¡Aquí huele a mal! Manda reporte a vosotros también de 127. ¡Loco, pero aquí huele a mal, coño! ¡Aquí, 120. ¡Corre ese maldito carro! ¡Y te muevo! ¡Me meto un piñazo! ¡Coño, te tiro al fondo del mar! ¡Vale, vale! ¡No, no, vale, vale, no, coño! ¿Me entendiste? ¡No la llegaste, coño! ¡Que la gran es para la gente! ¡No la llegaste, coño! ¡No la llegaste, coño! ¡Para! ¡Puedo meter al amor! ¡Loco, pero tú no te mueres, peo! Se fue. El EW2 está siendo muy loco, WeGaming. ¡Loco, caise, se me escucha! ¡Caise! ¡Maldito, mamón, coño! ¡Eh, mira, DMS! ¡Como he llegado aquí a DMS tan rápido! ¡Cuéntame, mi hermano! No me ves, ¿no? ¡Loco, pero... ¡Loco, pero que tú... ¡Se me ha visto nada! De Messi. ¡Loco, al boca, a boca, coño! ¡Se te ha quedado con más malditas al salir! Tío, es que... ...en el hice todo, pero... ¿Puedes estar en medio segundo, tío? Medio segundo, por favor. Gracias. ¡Loco, uno, dos, tres, cuatro, tres, tres! Desde el Pochime ha llovido una vez. ¡Señor la casa está usted y un monstruo es reivindable! ¿Ties, diez, dos, tres? Es que me puse la cabeza de invisibilidad de Harry Potter y me lloveron cochazos por ti. ¡Este es la madre de la ciudad! ¿Sois nuevos de la ciudad? Sí. ¿Somos de MES, pa' qué? No de esa información, coño, a veces se va a hacer un maldito ladrato, coño. Pero... ¿Ese es el jefe de los MS? Ay, loco, pero... Pero la jefa no era la mujer. ¿Qué? ¿Estás loco, coño? No, eso es para su jefa. El jefe jefe soy yo. Hostia, ¿entendrán el momento que vos sos bebé? ¿También eres gallego? Yo sí, neno. Loco, pero aquí huele, huele a mal, coño. Y no solo por la boca te sentamos muerto, coño. Porque hay una bicicleta invisible. Eh, bici, quédate quieto. ¿Quién? ¿Quién? Yo lo veo. Bájate, bájate. Espérate, espérate. Espérate, que te ayudo. Loco, espérate, espérate. Te doy a hacer yo dar el choco, coño. A ver, no me digas. A ver, no me digas. Loco, pero… ¡Voy por la acción! ¡Ah! Ya, 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 ya. Ya me veo, peperino. Ya está, ya está. Que te puse invisible y te quité. La magia. Loco, agente. O sea… Loco, agente no. La pon. La pon. MS, ¿me puedes curar un telarrote y qué, coño? ¿Qué es que haces? Estaba ahí en el trabajito, tú sabes. Pero… ¿Pero solo te duele o tienes como… Como que pierdes sangre por ahí? Tengo… Tengo… La cabeza también. Ya pasa algo. ¿Te saben de algún psicólogo o algo? O algo para poder llevarlo. Loco, óyeme. ¿Sabes qué me pasa? Eh, loco, mira. Me vuelve a sacoger el coche, mamá. ¡Huevazo! ¿Qué le ha robado la bici? Loco, MS. Escucha, mire. ¿Qué le necesito? Aparte, un maldito ladrón psicólogo, coño. Que alguien me entienda a mí, ¿sabes? Tú sabes. Nadie lo entiende. Tiene problemas mentales. Oye, 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 oye. Es mi maldita cuñada, coño. Es mi maldita cuñada, coño. Me acaba de pasar por encima y me ha quitado media vida. Loco, claro. Es mi maldita mano, coño. 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 ¿Y quién se puso encima? No, no, espérate, espérate. Ahora voy a ser yo. No, espérate, espérate que ahora voy a ser yo. Callao, 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 callao. Literalmente. ¿Veis cómo no he sido yo? A ver, soy vosotros. A mí también me gustan pequeñas, eh. MS, ni maldito caso. Coño, pero pequeña, coño. ¿Pero qué te va a casar con un maldito bebé? No, hombre. Loco, pero tú eres un lado, un lado, ¿no? ¿Te acrofílico? ¿Te acrofílico? A ver. ¿Qué quieres, qué quieres? No, pero nada más. Le puede pegar con una máquina esta de descargas, así, un pequeño golpe. A ver si reacciona. ¿Qué quieres peor? Se le hace la sinapsis, tío, y no sé. Loco, pero tú, te lo juro, se queda peor. ¿Qué es, mi hermano, loco? Que si no, ya estaría ahí dos miedos, coño, con el maldito tiburonazo aquel. Publica en un apartado de Streets, para que lo veas. Mira, se ha ido a dormir. Sí, el problema es que no tengo permiso. Loco, agente, pero muchas gracias, coño. Pero muchas gracias, coño. Agente, mira, 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 coño, coño. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Pero pa' que le dais fantasas. Hostia, es que se lo dio. ¿Por qué le das fantasas? Ahora pa' ti, coño, coño. Tráete. Señor médico, me puede jurar. Oye, se lo prometo, se lo prometo, se lo prometo. Que si me deja, deja esto, un minuto, coño. Te lo juro, que esto se le queda a la patita, va. Ay, qué marido. Toma, maldito, maldito, maldito. Toma, maldito. Toma, maldito. Toma, maldito, coño, coño. Y tú, por el de antes te comete. Toma, maldito. Toma, maldito, coño. Si, si. Quedada un taser. Quedada un taser al loco. Sabes cómo se da, ¿no? Si, si, si. ¿Cómo te llamas, tú? Madre mía, veo otra pantalla. Y ya se es Stalin. Ah, vale, vale. Agente, no me puedo levantar. Me han matado. Me dejan levantarme. Oye, MMS, coño. Este es de mayor. ¿Tú me entiendes? No, está bien, eh. Yo creo que es un lambón y nos han apretado las placetas que lleva ahí abajo. Es la vagina. Loco, me duele la cabeza de tanto hablar en dominicano, tío. Oye. Loco, pero no tengo vuelta la chispeta, coño. Oye, MMS. Oye, MMS. Loco. No, no, tienes que tirar. Loco, vente que nos estamos divirtiendo. A la farmacia, neno, que hay ahí, benditas. Vente, mía. Oye. Nada. A esta mujer y a ese hombre, coño. Lo tenéis que llevar al maldito médico, coño. En cinco minutos no la podáis explosionar. Loco. Van a echarle el huevo en la mano de la boca. La veo como con mucha barriga, eh. Yo creo que está embarazada. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Escucha, no vengas. No, no. Tiene los miembros muy desarrollados. Si va a estar embarazada. No, 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 no. Pa, 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 pa. Oye, esta. Me da la mente. Y este, caldo. Loco, oye. Mira, escúchame. A mi, me vuelve a llamar, loco. Y te lo prometo. Que me se quede. ¿Qué se está meando? Eh, a donde se han llevado? Pero, neno, que estoy perfecto. Eh. Loco, oye, quedate quieto. Que hay ahí, ahí, perfecto. Que acabaron de secuestrar a... A Daniel. No, no, no lo secuestraron. Yo creo que lo ha llevado para hacerle unas curitas. ¿Curitas de qué? ¿Qué cura, coño? ¿Se lo lleva desde nacimiento? ¿Quedes ser gilipollas? ¿Queda solo? ¿Curitas de qué? ¿Si no se ha hecho nada? No sé qué hace mi compañero, la verdad. Yo creo que no ha murido, pero bueno, no vayáis nadie. Dejarles, que se joda. Bueno, ¿y vosotros qué tal en los choques de coche? ¡Loco, pues a mí me mando a mi me mando esto otra vez, coño! Pero ¿qué hace? ¡Loco, pero no se ve! ¡No se ve a conducir! ¡Cacis! ¡Loco, pero hermano, ¿qué te hicieron? Ah, vale, joder. Que me ha dicho que está malo, que está enfermo. Pero que no le hagas ni puto caso, que se está tarao. ¡Loco, pero enfermo está tú, que te arrastraste a mi maldito hermano! Es que necesito un psicólogo, ¿sabes? A ver, señor, señor, le comunico. El de rosa está loco. ¡Loco, pero yo estoy loco con maldita la normasa! Se cree dominicano y nació en Ceuta, me cago en Dios, si se cree dominicano. ¡A mí no me llamo, coño, que te juro que no me llamo el culo y no me llamo el culo, coño! ¡Loco, oye, 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 si seguís hablando, coño, te juro que os pego la lengua al culo, coño! ¿Lo ves? ¿No está abierto la cabeza? ¡Loco, oye! ¡Loco, oye, oye, si tú me quieres llamar el culo, coño, vete tú a un apaletado que hay allí, en la oficina de empleo que se llama la B culo, coño, y trabaja para mí! ¡Loco, oye, oye, me entiendes de eso! ¿Me llamas el culo? ¡What the fuck! ¡Loco, pues ahora es lo mismo! ¡Toma, matala la mon! ¡Arréquete! Me acabo de enterar que hay un trabajo que es la me culo. ¡Loco, sí, especialmente este cuyo! ¡Loco, sí, especialmente este cuyo! ¡No te dejo a la cabrera! ¡Lucho, te está anunciando que me lames el culo, eh! ¡Loco, me la madre! ¡Salca, hazte médico! ¡No me deja, no me deja la tibeta! ¡Cómo que no te deja, cómo que no te deja! ¡No me deja la merte el culo! ¡Bravo! ¡A ver, menor de edad no! ¡No, menor de edad! ¡Si tú eres menor! ¡Eres menor, lo que te digo para lo que quieres, eh! ¡Loco, loo! ¡Loco, loo! ¡Puuh! ¡Loco, loo! ¡Loco, loo! ¡M.S! ¡Loco, me la verdad! ¡Esta es el primer de la coña! ¡Ya te senté mi coche! ¡Rebotaba! ¡Era mi coche! ¡Era mi coche! ¡Era mi coche! ¡Era mi coche! La tula, ¿sabes? Me la aprieta como si fuera, no sé eso, como si fuera una cuerda, ¿sabes? ¿Y estuviera haciendo rap? ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Loco, pero que se han ido, no te escuchas! ¡Aburran a las piezas, coño! ¡Adiós! ¡Estaba dando vueltas de allí, peta! Bueno, nosotros nos vamos. Si tenéis problemillas… Avisarnos… Ok, ok, muchas gracias por todo. Escucha. Espérame por mí, joder. Si quieres, pásame tu número, eh. Espérame por mí, joder. Espérame por mí, joder. ¡Otro con el número, tío! ¡Otro con el número, tío! ¡Despérame la puerta! ¡Despérame la puerta! ¿Cómo que te dio? Soy joven, eh. ¡Cállame, hermano! ¡Gallego, vamos por ti! ¡Gallego, vamos por ti! ¡Despérame por mí, joder! ¡El maldito teléfono es! ¡Otro tío con el número! Te lo juro, le voy a atropellar, coño. Dile que se quiten de la maldita calzada los demás, coño. Joder, me he dejado un tiro. ¡Atropella, atropella, atropella! ¡Lo atropello, lo atropello! ¡No! Bueno, vamos, vamos. ¿Dónde vamos? La veintidón, coño, aquí se me va. Sí, vamos. ¡Quí tenés! ¡Loco! ¡Ay, se me escapó! Da un bombón. ¡Ay, se me escapó, no me culo! ¿Qué haces esto? ¡Ay, alguien se suma! ¡Vamos! ¡Vamos! Al maletero. Al maletero. No, pero si tenemos al coche por ahí. Al maletero. Tenemos al coche por ahí. Tenemos al coche. Por ahí. ¿Qué tú dices, mi hermano? Por aquí. Loco, pero oye, metete en el maldito maletero. Loco, Kayser, tú vete, coño. ¿Con qué músculo que es? Por aquí. Loco, para llamar al perro, le dices... Tenemos al coche en el maletero. ¡Viva, mamá, bebe, hueputa! Por aquí. Ay, pero Lambo. Mira, yo voy haciendo ese como mi hermano, coño, cuando sale de fiesta. Haciendo ese. ¡Pero! ¡Ay, atropella, atropella! ¡Ay, pero perdón! ¡Perdón! ¡Se me cago con el coche! ¡Joder! Mata a Aiden Grey. ¡No, pero coño! ¿Qué es la única familia que tengo? Mira cómo me derrapo, coño. Eh, te lo deshacro y te lo dejo para ir tirado, ¿vale? ¡Ay, pero mira! ¡Un auto! ¿Dónde está el gallego? ¿Dónde está el gallego? ¿Dónde está el gallego? ¡Ay, pero dentro! Estoy dentro, estoy dentro. Eh... Loco, pero... ¿Tú me entendiste? Eh, pero qué... Toma, la mamá. ¡Broma, loca! ¡Loca! ¡Abre, abre! ¡Abre, que me atropelle! ¡Abre, que me atropelle! ¡Abre, que me atropelle! ¡Abre, que me atropelle! Loco, pero... ¡Esto es pez, eh! ¡Eh! ¡Cállate, cállate! ¡Guau! ¡Eh! ¡Con mí! ¡Juaki! ¡Oh! ¡Que escucha! ¡Loco, óyeme! ¡Que están poniendo la canción del maldito Juane, coño! ¡Con el Pablo! ¿Cómo era? ¿Este Pablo? ¿Pablo Mot? ¡No, coño! ¡Ese es el de los migueros, coño! ¡Con Pablo... ¡Pablo López, coño! ¿Qué me estás dando por disco? ¡Loco, pero... ¡Pero cállate, coño! Que pare... ¿Estás todo el rato dando por culo? ¡Juaki! ¡Juaki! ¡Ya es que ya flipo, tío! ¡Juaki! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Que esta canción es de un meme! ¡Hijo de la gran puta! ¡Que te calles, coño! ¡Juaki! 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 ¡Te lo juro! ¡Yo voy a tener el coche al mar, coño! Eh... ¡Ah! 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 El que estaba con nosotros en el... En los autos de choque era el... En el... En el... En el Discord. Ese es ebólico. Sí. ¿Dani 8.0 es ebólico? No. Ebólico es ebólico. Y en... En Discord, ¿cómo se llama? No sé, ¿por? Ese era ebólico. No, era... Espérate. Eres ebólico. ¡Que no! ¡Que ebólico es ebólico! ¡Que lo tienen puesto aquí! ¡Que no! ¡Que te voy a atropellar! ¡Que no! ¡Pero que lo estás diciendo! ¡Démelo! ¡Ay! Pero... ¡Que espera de la línea amarilla! Bien, bien. Aquí vamos. ¡Ay! ¡Ay! Espérate, voy a... Voy a denunciar a ese maldito. Sí. Estamos seguros. Me voy a proclamar otra caza de brujas. ¿Sabes lo que? ¿No? Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, pero... No jodas, no hagas una... No hagas una caza de brujas para matar a mi hermano, tío. O sea... Creo que es falta de respeto, ¿sabes? ¡Moder! Mucha gente, perdón. 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 Loco, óyeme. Luego tú verás lo que te hago. Por soltar las cosas. Exacto. Coño, yo te pondría como maldito la normal. ¿A mí qué me vas a hacer tú? Lo mismo que le has dicho de mí, sí. Exacto, coño. Vale, vale. ¿Quién te ha dicho a ti que no me gusta? Loco, pero tú también eres dominical. ¿Ah? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Loco, pero... No, no, eh. ¿Querías hacerle daño? No, no. No, 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 no. No, 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 no. Loco, pero no hay soldas, maldito Waldie, coño. ¿Qué tipo hago en la pantalla? ¿Alguien lo vea? Loco, te están diciendo que no trabaja, coño. Yo solo digo que sigo, loco, me va a agarrar la tula. Si he perdido el pito, ya sabéis quién ha sido. Ya se ha encontrado, ¿vale? Necesito pistoleña. Necesito pistoleña. Yo no sé nada. La ropa del diablo, coño. Yo no sé nada. ¿Sabes lo que hacía que tenía tu ropa? Féjate. Te voy a agarrar a ver aquí, no sé si. Loco, me duele la cabeza ya, te lo juro, que me va a reventar. Tío, es que te pasa este día riendo. Es que… Vale, sí, es ebólico. ¿Le queréis pasar este disco de ebólico? No, le voy a pegar un tiro yo ahora. Oh, lo atropella, lo atropella. Pero es que ebólico, tío, viene de par de edad. Tú lo puedes tener en una casa. Olfe, espera. Tío, ya se me ha cambiado otra vez el teclado, tío. Se me pone en inglés. ¿Por qué le sale de la punta del lado? Porque tú eres un mamahuevo, coño. No, británico. Encima. ¿Dónde se habéis ido? Ah, yo estoy en el este. Loco, pero ¿qué evento van a hacer? Un camión brillado. No sé. Pero vamos, vamos. ¿Le queréis pasar este disco de ebólico o no? No sé. Si se mete en banda, sí. Si se mete en mafia, no. Pues que se le diga. Él ha abandonado el otro server. ¿Dónde estáis? El otro server. ¿Lo ha abandonado? Sí. Invítale, invítale. Me estoy hablando yo con él por privado. Pero escucha, le dices que te mande captura de todos los... A ver si es verdad que se ha ido. Porque si no se ha ido... Te lo puedo comprar en un momentito. Voy a conectar al bot, ¿vale? Vale. ¿Dónde está mi bot? Ahí no me he comprado. Ahí está. Sí, perfecto. A ver. Voto oculto. Dame info. Está en CNP como Rodolfo Melano. Pues nada. Pero está jugando aquí, al de Cerverus. Ya, bueno, pero... Pero está en su servidor, ¿no? Sí, como CNP y civil. Pues nada, que le deis por culo. Joder, mi bot es mágico. ¿Dónde estáis, cabrones? Oye, espérate, espérate. Vamos mirando casas. Ah, sí. Dice que se ha ido de delincuentes. ¿Se ha salido? Pero en Discord estás... Mi bot lo ve. O sea, mi bot lo ve. Tenías que saber lo que tenías que haber puesto. En plan, haber dicho... Ah, sí, te has salido de delincuentes, pero del Discord. Que te hubiera dicho sí o no, si te han mentido, pues... ¡Pum! Esta puta mierda de coche, su puta madre. Concha tu madre. Yo pensaba que estaba en el stream, porque es que de repente ha venido donde estábamos nosotros. Estaba también. A ver, quiero mirar una cosa. ¿El bot me permite hacer esto? No sé cómo. ¿El bot te permite suicidarte? Servidores en común. Sí, delincuentes RP. Lo acabo de abandonar de Discord, es verdad. Acaba de salirse. Es verdad. Que no, que no, que no, que no, que tengo que meterlo en este garaje. Acaba de salirse del... Delincuentes, ya no está. ¡Hostia! El bot lo ve todo. ¿Tú, pero quién es? No voy a poder guardar mi puto coche, tío. Tienes que darle y quedarte justo ahí. Y darle a la E. Que se salga desde el maletero, que se buguea. No, si no hay nadie a montar mi puto coche. Uy, pero esto es imposible, tío. Esto es imposible, tío. What? Wait. ¿Pero qué hacéis? Tío, que este puto coche de mierda, tío. Que lo han dejado aquí. Queremos guardar nuestro vehículo y no se puede. La zona, la zona, la zona, la zona, la zona, la zona. Dale, maldito lambón. Yo ya lo he guardado. No tengo ningún problema. ¿Qué? No pasó nada. Ahora están los dos aquí. Ahora están los dos ahí. Es que el coche azul, si yo no veo ninguno. Es que sí, que se han quedado coches ahí. Se quedan coches ahí, joder. Yo no he visto ninguno. Dale, coño. Sí, ahora veo el de él también. Sí. Ahora veo a todos. Está embocleado, pero se han quedado ahí. Vamos a hacer una colección, joder. Eh, ¿qué pasa esto? ¿Qué hacemos? Estamos aquí mirando todos. Uno se metió por dentro. Vale. Se quedan con los de Guatemala del report. Creo. Un desapareció. ¡Lambón! Pude tú, mi vecina de arriba. Creo que ha tirado, yo qué sé, ha tirado... ¡Pues madre mía! Un poco más tú casi se metió aquí en Micao. ¿Qué va? ¿Se te meten en Micao eso? ¡Hija de puta! Mira el Kai se atuvo ahí, creyendo eso que es el más fuerte. Ya ves. ¡Oye, me va loco! Se giró. Pues aquí. Escúchame, dos cosas. La primera, ese coche se quedó pillado ahí. ¿Qué hacemos? Manda repos. Espera, espera, espera. Gracias por decírmelo, que yo ya lo sabía, cabrón. Estamos aquí todos, parecimos una familia de gitanos, tío, te lo juro. Hay para que te clavo una navaja, eh. Que te clavo una navaja. Y ese que va lleno de sangre. ¡Ada! Acaba de caer en el cielo. Joder, macho. Más de mía. ¿Dónde es el evento, tío? Voy a decírselo a este hombre. Voy a decírselo al Peperino. Os lo dicen ahora. ¡Cocha! Se fue. De tal forma vuelve a su sitio. Él intenta guardarlo, pero vuelve a para este sitio otra vez. Yo es que solo veo el coche de Conway bugueado, ¿sabes? Sí, yo también. El resto están fuera. Y la moto, la moto está fuera. ¿Pero para el evento, loco, cómo se hace? Vale. El evento. El Audi ese me mola tela, tío. Vale. Igual me meto a trabajar un rato en los autobuses, eh. Sí. Voy a ganar un poco de pastilla. A ver qué es el evento. ¿Queréis hacer el evento, entonces? Eh, eh, eh. Un cierto dinero. De cuatro. Ya. Ni yo. Ni arma ni mierda. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Yo tengo nada. Por eso te digo. Por eso te digo. ¿Cómo? 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 Si me dejas una pistola, luego te la devuelvo. Sí, sí, sí. Claro, tío. De lado. De lado. ¿Cómo le enlazan? Pulsar. 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 Ya que se las compro yo, hermano. Es que yo tengo un retón que tiene dos botones, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí. Uso uno de abajo y otro de arriba. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Tengo que estar aquí al alto esto. Vale, pues nos vamos a pillar un bar. Pero bueno, no seré igual. Gracias. Nadieñate. Sí. Tremendo. A ver, chavales. Si... Os pillamos una pistola. Os pillamos una pistola. Escucha. Armas. Un huevo de arma, me ha dicho. Y dinero. ¿Quién? En el camión. ¿El ganador, la mafia o la banda? Que gane. O sea que podemos ir en el grupo. Sí, sí, sí. Es más, tenemos que ir en el grupo. Bueno. Ya, pero no tenemos armas. Ya, nos vamos a pillar un par de bates allí a la Almería. Sí, yo creo que vamos a... Es que vamos a hacer a lo Kirito. Pegar nosotros con los bates. No, no. Ahora te digo, ahora te digo. Ya está. Ya está. Venga, a subirse. Vamos a la Almería. Venga, vamos, vamos, vamos. Me acabo de reventar. La señorita primero, joder. Ya me he subido. La señorita se ha montado primero. Venga, va bien. Dale, dale. A mí no me gusta porque siempre me rompo dientes contra salpicadero, ¿sabes? No, no te entiendo, no te entiendo. ¿Cuántos somos? Somos seis, ¿no? Somos seis por cinco. Cuatro, seis. Yo me voy a comprar una navaja, tío. Desco, desco, necesitamos a desco. Necesitamos a desco, necesitamos a desco sí o sí. Desco está haciendo el maricón. Está haciendo el maricón. Está haciendo el maricón. Que alguien que te llame, por favor. Llamando de gay. Sí, reacciones. Desco gay. No vuelve. Solo tengo que llamar, tío. Desco, maricón. No vale. No, no, no. No, no, no. Bueno, pues vamos bajando. Pero dices que de armas las tenemos. ¡Hostias! ¡Buah! En verdad son mil pavos. ¡Buah! Me van a pegar un palo que alucinas, tío. Me van a pegar un palo que me van a dejar loco. Vale, pero déjanos al lado de un banco. ¿Se puede pagar con tarjeta la licencia? ¿Se puede pagar con tarjeta las armas? No. No lo sé. ¿Qué es esto? No, no, no. ¡Hostia! ¡Que se pueden robar a Monotions! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Se pueden pagar con tarjeta las armas? Tú, pero a quien quita el coche este, tío. Voy, lo quito yo. Porra que se me buguea. No. Pues... Hay que ir a un banco. ¿Pero cuánto vale? El bate mint. ¿Y las navajas? No lo sé. ¿No te has fijado las navajas? Vamos, joder. A todos, tío. La licencia de arzo es 15.000. Vale, menos, vale. Me encanta el gallego, tío. A todos, tío, joder. Me cago en el banco. ¡Dale, hermano! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! Me cago en Dios. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Qué dice? Solo matar. ¿Cuánto vale esto? A ver, pero... ¡Oh, mamá! No, mamá. Vaya... Troya, normalmente. Que puse la R del lado de la E, lo siento. No, no. Vaya Troya, la comenta y otro. ¿Cuánto hay que sacar? Yo he sacado 16k, tío, por comprarme la licencia. Yo he sacado... Claro, pero tú ya tienes la licencia, ¿no? Sí, claro, porque la hemos comprado antes. Cargo, ¿no? 16, saca. 16. Yo saqué 38. A ver si me vale. Joder, me he quedado aquí pensando. No saques 38. Que con 10, 20 vale. Sí. Estás solo un día veo que vivir más. Y si te matan, ¿por favor, esa pasta, tú? Si te matan, pues te joder. No, pero no se muere el personaje ni nada. No, no se pone el personaje ni nada. Esto es solo para divertirmo, por lo que decir. ¿Tú crees que va en mucha gente? Sí, va en todo el server y probablemente vaya gente con pistolas. O sea, a nosotros no se han entrado como antes, se han buscado pistolas. Sí, pero se han confundido. A ver... Eh... El bate entonces, va a dar un tío Spawn. Se han matado. Eh... Me va a pillar la navajilla, tío. Sí, la bate. Hostia, que hay... Ahí no... Me cago en Dios, yo voy con la navaja. Yo saco la chaira, tío. No voy a decir... No... Porque nos tenemos que ir al otro punto de la ciudad, eh. Me cago en Dios, le mete un navajazo, ¿o no? Escúchame. A esta, a la rubia de esta le voy a meter un navajazo. Yo... ¿Por qué? Necesito guardar esto. Necesito guardar esto. Tengo 18.000. Tú, pero nada, deja coger la navaja. ¿Me escuchas? ¿Como un mes tipo el bate? Sí, ya lo ha comprado. Socio. El bate, mira. Es de hierro. ¿Te gusta? Sí, pero como me lo equipo que lo tengo. Lo he comprado. La verdad es como me lo equipo. De abajo, bajas de abajo y ya das una ruleta. Y a mí me gusta más esto. Me pone bate cero. A mí no me aparece. A mí no me aparece. Y la he comprado. Mira, esto en la baja. Hace mucho tiempo. ¿Cómo no te va a aparecer? Que no, que no sale lo de... El bidón. Me aparece el bidón y el puño. No. Pero no te aparecen en el 2. No te aparecen en el 2. No te aparecen en el 2. En el 2. Vamos a martillar gente. Yo tengo una baja. ¿Cómo le das al 2? Venga. ¿Eh? ¿Desco, te vienes? No, no, me voy a jugar al rainbow. ¿Cómo le das al 2? Sí. No, tío, vente, joder, que vamos a hacer la ruleta. Bajas de la ruleta un poquitín y ya está, lo sacas. No me sale. Desco. Estoy bajando todo el rato. Me aparece, me aparece. Le tienes que dar a la ruleta del ratón. Sí, sí, yo te estoy dando la ruleta, pero no aparece solo el bidón y el puño. El bidón y el puño, pero en el puño sale 2. Uno de 2. ¿Cómo debe al 2? Eh, al 6. O sea, dale el músculo al número 2. No, le tienes que dar a la ruleta del ratón. Vale, ya está. He pulsado el 2 dos veces. Vale, vale. Pulsado el 2 dos veces, Kaiser. Sí. Sí, aquí está. Vale, escucha, vamos, que tenemos que echar gasolina y tenemos que ir para allá, tío. Vale. Vale. Que robamos un coche y vamos en este. ¿Cómo te ves, eh? Tú, hay que echarle gasolina al coche, ¿no? Va, chavales, nos vamos a marcar una gasolinera. Nos vamos a marcar un kit. Sí, yo voy con la baja, tío. A mí me da igual. Para en el banco, que necesito meter... En las gasolineras tienen cajero, creo. ¿Cómo se está acá? ¿No? No, no. No, no. El vanilla tiene un cajero. Si no. Alma. Albertito está jugando a la manga. toma no hay un cajero aquí tío en la que está al lado de la estación de autobuses no sabía no no como distorsionada. ¿Qué es morosillo? ¿Has muerto? La gasolina de Vanilla. ¿Quién es el 115 que ha muerto? Voy a entrar en el directo de Instagram del morosillo, tío. Ya no está en directo, ¿no? Yo sigo en directo. ¿Has muerto? Sí. Pedir ayuda, decir que... Ya va el MS. Auxilio no es un comando, vale. No, no, no. Funciona el ojo aquí, no es como el server de bullying. Ah, vale. Es que yo no sabía que... Joder, qué putada. Madre mía, Kaisen, no vuelves a conducir un coche. Pero que no ha sido culpa mía, por si ha sido... Señor MS, que este señor ha explotado la gasolinera. Es lo que se ha chocado en mi trayectoria. Y ha matado a mi compañero. Hostia, así que está liando. Eh, 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 relax, eh. Madre mía, lo muevemos. Relax. Hola, qué hostia habéis tenido con el coche. Eh... Quedo en explotado, que has explotado la gasolinera. ¿Cómo es esto posible? 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 Yo tengo la explicación perfectamente para esto. Este pavo, el gilipollas. Se estaba conduciendo. Este ya ese. No, no, no. Así he tenido que justamente. Estaba dando marcha atrás. Abierto mi compañero a la puerta. Y ha explorado. Tranquilos, no queremos explicaciones. Pero muchas gracias. Chicos, OC, ¿vale? Sí. El guapo. Pero él no ha explotado. La nube. No, no. Me ha quitado la guía. Me ha quitado la guía y ya está. No, no. Tío, que me he suicidado. ¿En serio? No, no, no. A llevárselo. No, pero no está... No se ve. A ver. Hablo OC, eh. Para que me escucheis. Sí, sí. Sí, sí. Pero la explosión ha sido ahí y él está aquí. No se ve como que... No, no, no. Se ha ido. Se ha ido para acá. Ah, pero ha explotado ahí. Entonces, si ha explotado... Claro, se ha explotado ahí. Lo siento, hijo, pero... Adiós. No, 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 no. No, 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 no. Va, pues lo dejamos y lo llevamos. Gracias. Básicamente, se tiene que hacer el CK. Puto coño. ¿Qué ha de hacer? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si antes ha dicho que el CK no existía. Antes nos han dicho que el CK no, eh. No, pero si ha explotado ya no puede recordar esta vida. Es como si estuviera muerto. No, no, no. A ver, ha reventado, pero se tiene que morir, ¿sabes? Pero... Y no se puede acordar de lo que ha pasado, pero... Eh... Ah, vale, vale, vale. El CK no. El CK no, pobrecito. Me acaba de llegar. No, no, no. No es... Ah, el otro igual, eh. Ya está. No pasa nada. Estos dos tienen que esperar a desangrarse. ¿Qué va? Lo llevamos al hospital. A ver, ¿cómo te cojo? ¿Cómo te cojo? ¿Cómo te cojo? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Cogeros un comando válido. ¿Cómo te cojo? Ya, ni pegándote un tiro, ni pegándote un tiro, tampoco sobrevives y reanimar. ¿Cómo te cojo? Pero... ¿En serio? Joder, chico. Joder, chico. Pero... ¿Pero si ha sido un fallo de gafas? Claro, es que ha sido un fallo. Ha sido un marcha atrás y ya... Porque va a tener que explotar la gasolina por echar marcha atrás y chocar la puerta con la esta. Que es que no va ni a cinco kilómetros por hora. Perfecto. ¡Ada! Que este me acaba de resbalar. No, pero si no es lío. No, no, si no es lío. Si, él sabe igual. Esto es lo de menos. Yo lo que te estoy diciendo es que... No, no te quiero poner a ti ni a ella ni nunca. Lo que yo... No sé. Es un fallo de gafas. Pero ha sido... Es lo que te digo. Es una rayada. Ya, ya, pero... Es lo que ponen nuestras normativas y tal, que por explosión no... Se tienen que desangrar. Ah, vale. Es que es así. O sea, no lo decimos nosotros porque sí. Son las normativas. Vale, vale. Por explosión... Vale, vale, vale. No, no, no. Yo me... Yo me comí un... Con helicóptero, me comí una gasolinera y ahí me quedé, eh. Con cuarenta mil encima. ¿Qué ibas a recuestar con helicóptero tú? No, eh... Cosa de Eddy, que es un máquina. No, amigo. Joder. Nosotros les decimos las normativas. Menos mal que yo no he hecho tres instintos, porque yo también me voy con la gasolinera. Es peligroso. No os acerquéis mucho porque reventáis rápido, eh. Sí. ¿Pero qué ha pasado? ¿Se han acercado y han explotado? Sí, lo tienes en stream. Sí, 11. Lo tienes en stream. En directo. Es que ella estaba grabando. Sigo grabando. Ha sido... Ha sido un fallo grabado, pero de estos garras, vale. De verdad te dices tú. Me cago. Bueno, si lo tenéis grabado y podéis justificarlo y todo, pues... en teoría no tiene... ¿Hacemos la vista gorda? ¿Hacemos la vista gorda? ¿Hacemos la vista gorda? ¿Hacemos la vista gorda? F9. F9. Vale. ¿Y para recuperar el coche? A ver tú. Estás aquí medio muerto. Vale, perfecto. Pues muchas gracias y disculpad, chicos y chicas. Ya, ya, ya me imagino. Bueno, pues... Muchas gracias. Voy a coger todos los cachos. De nada, hombre. Si necesitan algo, aquí estamos. Gracias. Venga, un saludo. Venga. Venga. Ya, pero es que has explotado nada más acercarte. Lo que haces tú, bolilla. Me ha dicho el CK y me ha dicho, ¿pero qué dices? No sé, Carlos. No sé cómo te explicas que el CK no se puede. Eh... ¿Qué? ¿Y ahora cómo lo llevamos al hospital? Pues muy fácil. Keiser, me lo llevamos abajo. Keiser, me lo llevamos abajo. Keiser, tú no conduces. Keiser, tú no conduces más, por favor. Keiser... ¿Cómo el CK? Escúchame, Keiser, eres como la cerveza, loco. ¿Dónde vas? Venga, hombre, yo tenés mal de todo, cabrón. Keiser, la utilidad de uno mal, eh. Fue mal. Madre mía, tú. Bueno, si yo, cuando puedas... No, no. Me tenéis que pasar dinero, tío. No, pero... Le teníamos que haber pedido ayuda a esta gente que nos hubiera llevado. Sí, pues... ¿Tú qué te vas a llevar? ¿No te has querido revivir? ¿Tú crees que te vas a llevar? Calla, calla, calla. Que ahora me han hecho un CK. Calla, calla. Calla, calla. Ya vamos, ya vamos, pero... Que hay que hacer su... Madre mía. Tante peón. Hay que hacer... Meteros en el coche, por favor. ¿Qué coche? No lo veo, yo tampoco. ¿Cómo crees que coche y qué niño muerto? Que yo no veo ningún coche. ¿Qué coche? No hay ningún coche. Aquí, coño, aquí hay un puto coche. Que no hay ningún coche. Que no hay ningún coche. Que no hay ningún coche. Que os follan. Cogernos a todos en brazos, anda. Madre. Te lo juro. Es que te voy a pasar más una foto, tío. Vale, pues coge tu... A ver si puedo entrar. Déjame, le doy a la F. No. Tío, no me lo puedo creer. Es que no me lo creo, tío. Joder, tío. Por culo que me estáis puto dando. No vuelves a coger un coche en su vida. No se nos hemos perdido dentro, chavales. No se nos hemos perdido dentro, chavales. Ya... ¿Qué culpa tengo yo de esto? Vamos a ver. A ver. Cógala a ella, cógala a ella. Keiser. 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 Keiser, cabezón. Dime, dime. Dale a F9. F9. Y dale a llevar a cuestas o algo así. A cuestas. Vale. Vale, ahora. Eh... Modosillo. Dale a la F9, a ver si tú puedes. F9. Sí. ¿Puedes? Le estoy dando y no va. Vale. Host... ¿Qué hacemos? Pues ya está. Podemos... Es que no me aparece tampoco el coche para subir. Le estoy dando la F. ¿Cuántos minutos nos quedan para revivir? Dos. Pues... Dos. A ver. Pues vamos a por un coche de mientras. Si no, no tiene esto. Pero no es esta dirección. Es hacia arriba. Marca. A ver, ven, dame. A ver. Ven, ven, ven. Ven aquí, ven. Ven aquí. Ven aquí, porque la madre que me puto parió. Bueno, si yo te tienes que quedar, ¿vale, socio? Te siento. Dios cuatro. Madre mía, bajo el mapa. Y la pantalla. Flipas. Se me ha ido tú. El mapa está al revés. Y las calles y los edificios están en el cielo. Y el cielo está en la calle. En el sol. ¿Qué cojones? Está muy bajo el mapa. Te voy a pasar un vídeo, chico. No, no, si yo lo estoy haciendo en directo. No te preocupes. 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 Yo lo estoy viendo. Es lo mismo, ¿no? Vamos, la calle arriba y los edificios están arriba y al revés, ¿no? Estamos en el impramundo. Hombre, si te das mucha prisa puedes salvar a Morosillo, ¿eh? Sí, claro. Y si tú no explotas podemos llegar al evento. ¡Si no es cosa mía! No, él me echa la culpa a mí, ¿sabes? No te preocupes. Ha sido kaiser. Si te das prisa puedes salvar a Morosillo. Pero, ¿qué kaiser, cabrona? Pero si sigo yo creo que estaba donde marcharte, ¿eh? Bájame, bájame, kaiser, bájame, bájame. Bájame. Te doy, tío. Tienes que soltar. Vale. Vale, al hospital. Pero, ¿por qué te has solto yo? Me tienes que dejar dos mil pagos, ¿eh, Siu? ¿Y por qué te has solto yo a ti? ¿Te llevo en brazos aún? Sí. Ah, vale. Me tienes que dejar dos mil pagos, ¿eh, Siu? Yo quiero algo de este coche. Me voy a llevar encima. Sí. A ver. Pues necesito dos mil pagos. No tienes suficiente dinero. A mí me fastidia que el evento es en un almogado. No, si todavía no ha empezado. ¡Claro! Me ha vuelto a explotar, ahora he muerto yo. ¿Cómo te has suelto? ¡Has muerto tú! ¿Cómo te has suelto? No sé, vas a soltar. Saltarnos un comando válido. ¿Eh? Saltarnos un comando válido. No sé. ¿Cómo me has cargado? ¿Vas recargado? ¿Vas recargado? Sí, boom. Acuestas. Tienes que volver a pulsar el de acuestas. A ver. F9. Acuestas. Acuestas. ¿Te has soltado? ¿Ves esto? Con el puto menú de mafia no pasó. Creo que sí. A ver. Sí. Pero que no puedo. Nada. Dieciséis segundos. Nada. No aparezco sin nada. No hay ningún cajero aquí. ¿Qué perdéis la comida? Nada, nada. Yo siempre, querido. Vale. Yo también. Quiero recordarme siempre. Besitos. Adiós. ¡Morecillo! Se han muerto. ¿Qué tal? No sé. A ver. Tú y yo nos acordamos de quiénes somos. Sube, que te voy a llevar a esto. Sube, sube. Es que no te veo. Joder, macho, es verdad. Yo tampoco te veo. Caray. Caray. Se han muerto, tú. Chigu, ven que te subo. A ver. Chigu, ven que te subo. Chigu, te subo y él me toca a mí. Acuestas. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Joder, venga, por favor. A ver. Cógeme. ¿Ya está ahí atrás? No me cojo el mapa. No me cojo el mapa. Correr, correr, correr. Tenemos cinco minutos para llegar al north. Sí, bueno, y para recogeros todos. ¿Dónde fuisteis? Pues yo me robo este coche. Está cerrado. Me cago en pie. Su puta madre. Tú tienes coche, ¿no? Vale, vale. Yo corriendo y ahora estoy. Yo voy a AGC y yo cojo. Si es que de verdad, tío. Si es que no se mueve, tío. Yo no me subo más con cajas a un coche. Ay, ya. Tu vehículo no tiene que estar por ahí. Por aquí. Porque aquí no está. Sí, porque tu vehículo has saltado. No voy a saltar por aquí, no. Baja, baja, baja. O sea, que me quedas sin vehículo. No, tienes que ir al amarillo de allí al fondo y pagar 500. Claro que te pido. Vistos como dicen Perkos. Joder, niñas cabrines, joder, niñas cabrines. Venga. Subir. No. No. Ahora ya. Tú, sacas tu coche de abajo. Tuve que aguanto con vosotros. está súper nervioso en el congo y tranquilo aquí en medio haya un puto coche de algún maricón de mierda no lo he perdido todo me escuchas cojo el mío chavales y lo cogéis vosotros a ver no saca un vehículo si no tienes que conduzca cojo yo sé a ver si sale pero espérate voy a intentar pagar yo el mío a ver, saca el porro si estoy aquí se ve si, si, vámonos espérate que voy a guardar el coche marcarme porque hay que ir a un banco para ven mi coche ahora ya no ¿dónde? hemos salido del caraje ¿lo habéis o no? no a ver, habría que ir a un banco para ti y para el arma de antes aquí si, si, por favor Miguelón, ¿quién es Miguelón, tío? pasando chavales, tengo minutos, no da tiempo ya yo estoy rápido, yo estoy rápido ¿pero que vais a sacar vosotros? ¿dinero? ¿conto? ¿sacamos vosotros? sí, vámonos dineritos yo tengo que sacar dinero para comprarme un móvil para comprarme una navaja viole, vialo ¿habéis sacado ya? sí, sí, vámonos vámonos, vámonos ¿ahora me ves? sí, vámonos enất No me jodas, únete, tío, que es que íbamos a hacer un evento, si tumbábamos un camión litado, tío, nos daban armas y pasta, tío. Sí, pero que vamos a ver, que vamos combates y navajas, ¿sabes? O sea, ¿qué cojones vamos a hacer? Pero que da igual, tío, que da igual, que nos fallamos a haber cargado los últimos, tío. Si la cosa es que ellos se maten entre ellos y los últimos que queden, los follamos nosotros. Camperiños. Claro, tío. Vale, pues estamos en el evento, pero estamos aquí. Déjame conducir, que soy un experto. Sí, conduce tú. Voy, voy, voy. Venga, vale. Tengo navaja, tengo ya navaja, no tengo teléfono, pero me la pela. Vamos, venga, vamos. Estoy, yo estoy con este. Venga, vamos. Espérate que caíte, que se va conmigo. Ah, vale. Sí, sí, caíte, va conmigo. Vamos, vamos. Manu, voy y yo, se está pagando. Alermo, te comento. Se han explotado, ¿vale? Has explotado la gasolina sola. Mentira. En mi pantalla os habéis acercado y has explotado. En mi directo, al menos, os habéis acercado y has explotado. Pero si ha sido que he hecho marcha para atrás, ha abierto la puerta y ha explotado. Por eso. Lo he visto eso, lo he visto eso. Yo no sé qué ha pasado. Yo pensé que estabais parados, abrí la puerta y, como vi, que se movía un poquito para atrás, ya dije yo, muerto. Yo pensé que yo estaba ahí. No, pero es que el pobre Morosillo llevó 16.000 pagos encima. Pero bueno, no pasa nada, gente. Yo muero por dentro. ¿Has perdido los 16.000? Claro. Tengo 100 pagos en el dolor. Tengo que activar el bot para ver quién está dentro y fuera. Cuando mueren, pide esta pasta, ¿qué dices? Si no te reviven, sí. La navaja y el bate. Lo que básicamente compré. Come on. No me gusta esa música. Estamos yendo para el norte a toda hostia, ¿eh? Buah, pero como que yo ya estoy casi allí. Claro, tu coche coge los 200 y pico. El mío va a 140. Es el mío. Vais para el norte y me decís que me conectes para el evento. Vale. Es verdad, porque no nos esperamos. ¿Cómo voy para el norte si no tengo coche para andar sus normales retras aumentales? Y todo el norte es como un coche. Porque son muy caros. Empezamos en comisaría del norte. Buah, pues nosotros si buscamos a Dermo no llegamos. Llegamos tarde, pero llegamos. Vosotros podéis ir por la playa. Vosotros podéis ir por la playa. O sea, no se vio. Lo quitaron muy rápido, tío. Que en comisaría de no sé dónde. Del norte. Del norte, del norte. Bueno, pues nosotros creo que no participamos. Ya lo tengo marca. Que sí, podemos llegar tarde, ¿no? A las mujeres se hacen esperar. Pero ¿cuánto le falta? Hay excusa. Ya está. Hay excusa hasta el 30.000 de la medusa. Hay excusa hasta que lo haya un ganador. ¿Qué haces? La comisaría de arriba. En la cabeza. A ver cuál es. Esta que está aquí. La que está tú y se le hay una, vamos. A Dermo te vamos a buscar. A Dermo me tienes que enviar la historia. Tú vos. Sí, porque nos podrían dar la mafia ya. Sí, pero falta de Adri también. No, falta de suya solamente. De Adermo de momento solamente. Vale. Pide el de Adri que se conecte, cabrón. Antes me había dicho que había recién llegado a su casa, no sé. A ver, reiniciamos el bot. ¿A que no sabes que se me tiene este vídeo en el Adermo? ¿Quién? El de Bólico. ¿En serio? Dale, súbete cagando, hostias, neno. Vamos, niño, que toque drift, ¿no? Anda. Pregunta el PP2Santos. Si se puede venir que ha abandonado delincuentes de RP. No. No. Soy inteligente. El de la mente. Es lo que habla. Por mi que hablen que comenten. No porque otro niño en terror como el lobo. Es un puto loco ese. Es un puto loco. Que no podía hacer nada, joder. Tú sí, morosillo. Tú ahora eres mi putita. Sí, claro. Cuando nos den la mafia. Es que yo le decía, no hágase eso. Tírate, tírate de concha, Kaisa. Corre, 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 corre. Menos mal que no tengo que tener un sim, si no pego como la hostia a todo el mundo. ¿Qué cojones? ¿Por qué te están dando todo el mundo de que se me voy a abrir OnlyFans de verdad? Sí. ¿Es pues Wazs? Me están ameando a Wazs. Me has sacado, me has sacado. ¿Te vas a abrir OnlyFans? Sí. No me jodas, no me jodas, no me jodas. ¿En serio? Sí. Es que lo he puesto de coña en Twitter y me han dado a otras a Wazs. Hombre, lo he puesto de coña pero tú lo vas a abrir de verdad. Hombre, si hay gente interesada, sí. Joda. No soy tonta. ¿En qué, en qué? ¿En OnlyFans? ¿Sigo DJ? Sí. Existe ya. Lo que pasa es que no he contenido subido. Existir, existe. Puedes subir fotos de tu abanico. Hostias. Hombre, el dinero. Curva de derecha. Tienes que estar por la autopista por aquí. Derecha. Dash. A fondo. A fondo. Porque has atropellado a uno. Pero qué coño, pero si no lo he atropellado. ¿Para qué me estás disparando? Estoy a cinco kilómetros, hermano. Que sí, pero que has atropellado a uno. ¿Te has atropellado en serio? Te lo juro que he explicado. Sí, sí, sí. Te lo has llevado por delante, loco. Yo creo que se han ganado los administradores, tú. No es toda la polla a quien sea. No, no, te lo digo por el evento. No por otra cosa. No, polla. Porque si aquí no hay nadie en la autopista, y eran esas dos únicas personas ahí, a ver si nadie se está apuntando y estamos nosotros únicos. Vamos allá. Y yo, pero en verdad, yo prefiero tener la mafia de armas, chido, en verdad. Ya, pero es que se creo que está cogido. Capullo. ¿El que dice cómo es? ¿La de droga o la de blanqueo? ¿El qué? ¿La de droga o la de blanqueo? ¿La de droga o blanqueo? Claro, blanqueo que también la tienen cogida, creo. No. Droga. Droga da mucho dinero. A mi caso. Da muchísimo dinero. A ver, Mo, dice el Pepe dos Santos que ya han baneado a delincuentes. Ah. Dile enhorabuena. Dile, pues, pasa buen día. Pregúntale el motivo de el banque. ¿De nada? Pregúntale el motivo de el banque. Eh, motivo del banque. Yo, Dile, en mi favor, ese chaval, ese chaval era un bocachán, te lo digo ya. Ese chaval era un bocachán, ya me te cagas. Me he tirado esta. Sí, pero aquí iba a ir cojonudo, ¿sabes? Dile que lo siento, pero que no. Cuidao, cuidao, cuidao. Nos matamos. Tuvó un niño, yo creía que estaba atrás. Ah, mira, mira, mira. ¿Qué haces aquí? ¿Qué era esto? Tú, tú, tú. Porque me mataron y dije que me revivieron porque me caí del mapa y ya mentí. ¿Tú, tú? ¿Qué es este? No sé si era perma o no sé. Dile que sorry, pero que no. Este lo que quiere es venir ahora, que se ha venido el alermo y todo triste. Y dice, ay, a ver si me da el alermo, eh. Ah, polla, tío. No sé, es que a mí me conocen aquí todo el mundo. No sé por qué me tienen cariño, tío. Si es que es mayor cabrón de la favera. Despacio, despacio, despacio por aquí, eh. Sí, sí, tranquilo. Tú, tú, niño, yo creo que una de las de atrás, eh. Que sí, que sí, que sí, que sí, este... Eh, joder, el Kaiser, que... Ah, que no te había apuntado. Que como es, ahora yo, estoy en el que pasa que tengo que estar gasolina porque el coche está jodidísimo de gasolina. Yo tengo para gasolina, eh. No jodas. Sí. Corre, vete echándole, cabrón. Ah, 15, voy a 100. Pero que aquí no está ya el convoy, eh. ¿Dale está el de la gasolina, que no lo veo? Ah, mira, aquí está. Poneros las máscaras. ¿Hay que ponerse las máscaras? Pues, hombre, sería lo suyo. Yo me las puse. Soy peco. Alermo no tiene máscara. Pues nada, Alermo, se van a quedar con tu cara. Yo soy una bolsa de basura. Pero tiene un dibujito muy bonito. ¿Sí? Muy contento. Te da para el 50, solo. Da igual. Estamos en la comisaría del norte. Estamos en la comisaría. ¿Llaces ahí? Sí. De hecho, que te vengas por ahora. Hay que ir a avanzar, 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 que está en la autopista, tú. Y no hay nadie, eh. Por la autopista, por la autopista, por la autopista. ¿Por cuál? Por la puerta de adelante o de detrás. Mira, mira. Por favor. Déjame conducirme, anda. Déjame conducirme. Bueno, conducirme. Venga, está haciendo eso. ¿Cómo tiran de eso? Tú, loco, pero estamos solos, eh. Vamos, vamos. Mira, ahí va uno. Ahí va uno. Y se nos fue a disparar a ese gilipollas. Y yo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tú tienes derecho a disparar, eh. Lo dijeron. Sí, sí, sí. De hecho, no tienes gasolina, tú. Nada. Le echaría el bidón, pero... Y yo, puta, ¿y me da el coche sin gasolina? El paro se encuentra con la autopista de Forza. ¿Quién me da tiene? Por qué le. Bueno. Es paro, porque no tengo nada. Yo tengo un bidón, eh. Yo tengo un bidón, también. ¿Escuchaste? Hay otra gente gilipollas. Sí, sí, sí. Tú, 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 pero, porra. ¿Qué hijo de puta que me está dando? Cuidao, 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 cuidao. Cuidado, acercarte a la sainera. Sí, 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 me ha dado, me ha dado, eh. Pero párate, pero que no me dispares. Nada, es que le echarle el bidón. No echarle el bidón. ¿Me quieren eliminar? Ah, mierda, no tengo, no lo he comprado. Que se vayan a por ellos, coño. Ya, pero si quieren competencia. O sea, por poder, pueden. Claro. Vale, yo me he metido de maletero. Pero estoy rebostando. Pero es que no la fuimos nosotros directamente. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Salte, salte, del coche. No, está en el marco. Ni lo rolean, ni lo rolean. Ni lo rolean. Ah, la normativa. A ver, es un evento así raro, ¿sabes? Con las cajas, no hace falta rolearlos. Como una purga, no se roleaba. Reaparición disponible en dos minutos. A ver, eh. ¿Qué haces, calentado? Yo creo que deberíamos haber formado algo de dinero y haber pillado unas armas. Sí, sí, tiene. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Venga, vamos, vamos. ¿Queda entrar? ¿Lo habéis comprado todos? Sí. Vale, lo hacemos. Yo no compro ni lo mismo. ¿Quién ha entrado, tío? Como yo ya sé quiénes son, luego lo voy a hacer revenge kill. ¡Cadrón! Vaya, tío. ¿Qué te lo hace aquí, tío? ¡Oh, no! ¿Tú también has muerto? Jotero. ¿Tú también has muerto? No, no he muerto. ¡Coño, Erdani! ¡Oh, fu! Vamos, cabales, vamos. ¡Oh, fu! Tengo dos strikes y me van a manear si entro. ¡Oh, fu! No entro. ¿Qué me la suda? Al del mundo. ¿Tú que has venido aquí ese hijo de puta a rematarlo? ¿Lo has visto o no? ¿Pero quién coño ha metido al Dani, tío, en la radio? Pero si lo he preguntado yo antes. ¿Cuál es? Escúchalo, que no es normal, loco. Estoy cogiendo, tío. Estoy cogiendo, tío. Me estoy alejando y que me persigan los pavos. ¡Ay! Pues no me sale de la polla, tío. Y es que luego encima no han rodeado ni un p***. ¿Kaiser, lo has visto? Sí, sí, sí. Se han estampado cuatro veces, tío. Y nada. ¿Se me escucha? Sí, sí. ¿Se me escucha, no? Por el juego. Joder, qué lejos está. Digo, ¿quién coño ha metido al Dani en la radio, tío? ¿Eh, Atarak? No, estaba hablando con nosotros. Yo, porque le preguntaba antes si me hubiera dicho el Ebolico. ¿Estás hablando? No, no, no. ¿Pero el Ebolico es el Dani? Sí. Claro. No, he dicho sí. Este estaba en mi favor. No, he dicho con el Ebolico. Me hubiera dicho el Ebolico, sí, cuando Demo no estaba. A ver, más háblame por el juego. Tú, en serio, esperas diez minutos. ¿Quieres meter al Dani? ¿Qué va? Yo tiro de E. Al Ebolico. ¿Eh? ¿Qué tires de E? No, 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 no. Yo he dicho, sí, es el Dani ese, pero no he dicho meterlo aquí. Ya, es que antes se ha metido aquí, tío. ¿Sabes? Pues le pegó un banner y lo tomó por culo. Llega cuando tomó el niño a Raddax. ¿Pero qué hacía el chaval? Este que yo no lo conozco apenas. O sea, me ha mandado algo mal de él. Nada. Se pegaba más tiempo. Se pegaba más tiempo. Con los rosas que con nosotros. ¿Pero este equipo tirado? ¿Pero la bandera, no? ¿Pero Roll? Digo. Sí, sí, sí. Ahora sí. ¿Pero Roll? Se ponía a hacer gilipollas con el propio Dos Santos. Después me dice, me salgo de Favera y le digo, vale. ¿Dónde estáis? Yo estoy llevando a Favera. Después se puede hacer metagaming diciendo que... ¿Qué? Que ellos eran, que él antes era de Favera. No sé qué, no sé cuánto. Cojo yo la diría y se calentó y le va a hacer un cargador de notas en la cabeza. A él y al otro. O los dos. Por metagamer. Vale. Pues... Votación popular, señores. Van. ¿Qué queréis? Yo voto en blanco. Yo voto van. Van. ¿Monosillo? Monosillo. Coméntame. ¿Qué opinas? En jefe. En jefe. Bueno, sí, está muerto. Están en jefe pegándose de tiros. A ver, llamadme raro con Wey, pero yo creo que en el evento no hace falta rolear. ¿Qué no hace falta? Ah, ¿no hace falta rolear? No. No. Lo dijeron antes. Es un evento. 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 Ah, vale. Entonces, puedo atropellar. A ver, no sé. No sé. No sé. ¿Qué le ha hecho el mapeado, loco? Hola. Está guapo. Tío, qué guapo, hermano. ¿Esto es la prisión? No, es una casa. Ah, es una casa. Quiero esa casa, eh. Quiero esa casa. Vale, ya sé qué casa estoy viendo. La de la playa. Quiero esa casa. Quiero esa casa, chavales, eh. Quiero esa casa. ¿Dónde estábamos? Oye, Dani, tú eres el ebólico, ¿no? Sí. Pregunto. Hostia, ¿cómo viste que estábamos nosotros ahí en el pier? Meta. ¿Cómo? Sí, sí. Me atacó y me hizo la triste. Para eso. O sea, que no queremos ningún meta. Que como apretamos lo que tenemos... Yo voy a ir. ¿Aquí? ¿Dónde caca? Lo robamos. Lo robamos. ¿Señores? Pues out, out. Sí, out. Ya sé, dicho. Tanto por IT. Escucha, teóricamente, si no se puede rollear, se puede rollear ese. Sí, sí, sí. Out es un puto metagamer. Estoy callado. Hombre, yo lo he dicho. Hombre, yo antes lo... Hostia, ¿qué ha pasado? Ah, vale. Más cara afuera. Yo antes estaba... Estábamos antes en el pier. Y en qué casualidad abierto Streamysigu. Y... Y de repente nos hemos encontrado uno. Ah, lo voy a ir a robar, ¿no? O sea, no quiero decir que sea por metagaming y tal, porque no tengo ni puta idea, ¿sabes? Pero... Metagaming. 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 Fuera del puto... La carretera, lo loco. Uhhh, es que hay uno, eh. Shhhh, ese es el blindado. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Aléjate, aléjate, aléjate un poco, aléjate un poco. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao, cuidao. Que sí que es el blindado, tío. Cuidao, cuidao. Es que no lo veía, loco. Pero si se puede robar, tú. Vale, ahí te cae. Va, va. Va. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Y el blindado lo han robado, eh. Anda por ahí. Espérate, espérate, que voy a llevar a este jambo al hospital. Sí, callarse, 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 callarse un momento, porfa. Están ahí. Están disparando, están disparando. Están disparando. Mucha gente ahí, eh. Lleva dos mil juegos hacia la derecha. Mucha gente, eh. Mucha gente, eh. Mucha gente, eh. Mira, ahí. Vale. Hay mucha gente, eh, cuidao, eh. Recordad que gana quien se muerde de furgón. Sí. No me jodas, pero ese furgón está ahí tirado en medio a la calle. Chaval, 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 chaval. Vaya hostia. Móntate, móntate. Joder. Es que lleva un policía muerto, eh. Pero ese sí sigue. Yo creo que es el otro, eh. No, no, en el verde, en el verde, en el que está haciendo. Este no es. El coche viendo el chupo. Sí. Escucha, en el coche ese que está en medio de la carretera, no. No, en el... Nosotros somos del coche de mierda, aquí. No se va para arriba, este mundo. Si el coche verde eres tú, párate. Me voy a pegar. Que no es él. Que no es él, no es él, no es él. Que sí, que sí, que sí. Bájate, bájate, conduzco yo, conduzco yo. Voy a pegar un hombre, tío. De las mías. Dale, dale. Dale, dale. Conduzco yo esto. Subirse, subirse, subirse. No puedo. Vale, socio. No me deja subirme. A ver si. No sé cuánto vas a llevar. Me he bajado. Bueno, pero si quieres, toma, te doy yo. Espérate. ¿No puedo arrancar? Que está sin gasolina. A ver si ahora puedes. Eh... Está bugadísimo el coche. Está el coche bugadísimo. Está el coche bugadísimo. No, somos cinco, no podemos. Está el coche bugadísimo, chavales. Cuatro. 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 Cuatro te has faltado. No, no, no. Mira, mira, mira. Mira, mira. Vamos a poner el camión, eh. Vale, déjame conducir el coche. Ahí va. No. Espérate. Para la M. Apañado. Ya está, sube. Perdona, eh, bro. Nada, bro, perdona. ¿Se ha pinchado alguna rueda? No sé, eh. Es que yo voy a hacer una navaja. Vamos contigo, pero nos la estamos jugando a calcinas, eh. No podemos atropellarlos. ¿Por un accidente? Ahí. Ha acabado. ¡Eh! Pues nos lo hemos llevado. Habí ganado. Habrá, pero hay varios blindados. Hay varios blindados. Ese no. Ah, el blindado es este. Es el blindado. Ah. Ah. Hay ganador parado de disparos. Era el otro. Era el otro, amigo. Habéis robado un coche de la guardia civil, ¿verdad? Que estaba en todo el medio de la gente. Sí, 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 sí. Lo he dicho cinco veces, que era el camión. Es que, claro, eso es un camión también. No. Ese es el jeep. Ese es el jeep blindado. Todo el mundo. Es el camión. Escucha, amore. Ese es el 120. El 120 me ha matado, justo cuando estaba ya sacando. No, yo paso. Si no hemos ganado, sabes, paso. No, pero... No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Perdón. No, no, no. No, no, no. Perdón. No, sí, total. Le hemos llegado tardísimo, tío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a por ese. ¿Los matamos? Sí, yo creo que es un puto SWAT. Se nos ha sacado el M4, tío. Se nos ha sacado el M4, tío. Este es el camuerto y me lo ha llevado yo al hospital. Y lo deja ahí. Fíjate, el evento se va a llevar a un niño rata que te ha pedido el teléfono, tío. Qué coj**. ¿Por qué no nos convence a esto? Mátalos a todos. Mátalos a todos. Bien. A todos los niños rata que te piden el teléfono. Llego a tener aquí las mismas almas que tenía yo en el este. Chico, ¿no tienes algo de comida por ahí? Mucha vez. Ahí no tiene gusto. ¿No tienes comida por ahí? Eh, llego a tener yo el m4. No, hombre. ¿Qué pasa esto? Estás tú que aguanta dos minutos. Eh, no llegan ni a la mitad del forzador. No pasan ni por debajo de la base. Nos ponemos tú y el francotirador y esta gente de asalto. Si te mueves morosillo no te puedo dar comida. O sea, que te estaré moviendo todo rato no puedo. Me voy a comprar comida. Ya lo ven. Y jefe. Ya te dao, ya te dao, ya te dao. 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 Garaje central. Mira, mira cómo ve. Qué sube la comida rápido, pasta carbonara. Me voy a comprar el de pasta carbonara la tira del tiro. Los bocadillos suben 20. ¡Gaizer! Perdón, perdón, perdón. Me quería derrapar. ¿Por qué no derrapa? Porque un blindado. No sé, no sé. Eh, yo me apartaría de este señor. Yo lo aviso. Sí, eh, sí. Mira cómo derrapa, ¿has visto? Claro que derrapa. Yo lo aviso. Yo lo aviso. Claro, claro. Quien avisa no está ahí dos. Yo me tiro, eh. Eh, jefe, jefe, chavales, jefe. Todos veniros. Que tengo que hablar con algo importante. ¿El qué? ¿Qué? Tengo que hablar con algo importante. Veniros todos aquí. Voy para ahí. Kaiser, eh... ¿Qué? ¿Quién es este? Este... No me mola, el Kongway. Este es... Yo soy yo. Yo soy yo. Yo soy yo. Yo soy yo. Es el modo de ello. ¡Cuidado! ¡Aaah! 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 ¡Joder, macho! Yo escucho desde el coche. ¡Déjame el coche! ¡Déjame el coche! ¡Déjame mi puta madre, tío! ¡Mira que lo sabía! ¡Déjame el coche, déjame el coche! A ver, eh... Lo que os vengo a contar. ¿Vale? Dani, van o se queda. ¿Habéis escuchado todos? No, no he escuchado todo. Dani, van o se queda. Van. Dos vans. Dos vans. ¿Morosés? Tres vans. Tres vans. ¿Si hubo? He hecho meta, me parece justo. Vale. Cuatro vans. Eh... Kaiser? ¿Votes van o no van? Yo... Porque si no vamos, ¿cómo cojones ha aparecido ahí? Yo es que... ¡Coño! ¡Aaah! 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 ¿Qué ha dicho el pueblo? Digo... Eh... ¿Van o no van? ¿Van o no van? Pues vale. Nada. Nada, nada. Ya está. Ya está. Ya está. Le he pegado yo el perma. Qué coño. Es difícil de poner un niño rata. Ahí te lo dejo. Eh... Se ha hecho un poco de todo de meta. Punto. Ahí está. ¿Sabes quiénes han ganado, tío? Kaiser. ¿Quién? Los tres gilipollas que nos han matado, tío. ¡No jodas! Y además disparando desde el piloto. ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, eso no se suena. Vamos a poner ese tipo de puta. Hay que coger otro furcón de eso. No, que no se suena. Es que no se puede. Tranquilo. Es que era un evento. Era un evento. Era un evento. Tiene una sed. Tiene una sed de sangre el Kaiser, que flipas, eh. Ya lo sé. Por eso es muy Leona. Está cediendo, tío. Leona, no. Tiene dos y tres. Hermano, es que me he metido aquí a la GTA y también no tengo un tío. Llevo jugando desde las 7 y la tarde, 8 y la tarde. No, no lo cojo, no lo cojo, no lo cojo. Ya, pero es que es así, tío. Joder. ¿Qué hacemos yo? Pues nada, vale. Pues vosotros acabad la puta historia. Y así la podemos enviar y tenemos la mafia ya. Porque hasta que no me enviéis vuestras historias no puedo hacer la historia de mafia. Cabezones. Vale, solamente parte la mía. Y la mía, creo. Y la de Kaiser. La mía. O sea, que solo la envío yo, vale. Y Morosillo también me la envío. Morosillo me falta de ir desde Steam. Ya, ya, ya lo sé. Ah, bueno, pues yo Morosillo, tío. Los galegos. Los galegos son los únicos que trabajan. Bueno, te lo pongo yo. Nombre. Adolfo Hilario. Adolfo. ¿Dónde se hace eso? Te lo paso. A ver. Y así tenemos ya armas y puedes pegar tiros, Kaj. Mensaje. Bien. Nacido en. Es que se lo he puesto para... Toma. Un gran poder con yo. Rellena esto. Sí. Corte también. Gracias. Quiero poder escuchar, hijas de puta. Dime. Nacido en el país, ¿no? De Japón, por ejemplo, ¿no? Sí. Donde tú quieras. España. Eh, sí. Todos sois españoles. ¿Y tú de qué eres? No. ¿De dónde eres? ¿De Japón? Sí. Pues si te llamas Sasha. ¿Y qué? Necrón. Tiene rosa medio rosa medio... Espera, que el script yo me están escribiendo, tío. ¿Esto tiene que ser fake o real? Del juego. De tu personaje. Del cani que está ahí en frente. Vale, pues... Yo he puesto fechado, así me he puesto en corta. 10 barra 07 barra 2000. Sí, así, así. Oye, ¿no lo puedes cambiar, por cierto? ¿Y todo eso? No. ¿Dónde? En el tercero que tengo que enviar por MD. La foto... La foto de mi DNI, ¿cómo la pongo? No, la decía en el juego. La decía en el juego. La decía en el juego. ¡Bueno! ¡Vaya hostia! Levanta, pega la moto. Venga, nos fuimos. Ha sido gafas, no creo. A ver, bueno, podemos utilizar este juego. Antecedente. Ningún. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Desco, tío? ¡Es una tensión war! ¡Por favor! Que está de mal humor, me ha dicho a mí. Que no sé si... No ha dicho que pueda. A los tiros. Y a la acción. ¿Por dónde te lo paso, Siku? Escribe... Por el bloque de notas que te pasa. Me lo rellenas y me lo reenvías. Venga, va. Voy a ver qué me cuenta, tío. Aquí es una chorrada. Como estoy en una chorrada, te juro que tardo tres minutos. Que se habrá ido a casa de la ex, con la amiga, no habrá tenido posibilidad de... Y se habrá arrancado. Que es lo que nos ha contado esta tarde, básicamente. A ver. Nada les digo. Llamada de atención. Por favor, llamen a la llamadita de atención. Perdón. Perdón. El URL es Steam. Hola. Sí. Te tienes que meter a Steam, ir a tu perfil y copiar el URL de arriba. Ver mi perfil. Pero, hermano, ¿cómo me doles tanto las piernas? ¿Qué cojones me ha picado, loco? Que se me ha hinchado. Ahí. Es que, en historia, no sé lo que pone aquí. En historia, he puesto yo, el miembro de las fuerzas especiales, cuando se salió de las fuerzas especiales, se dio cuenta... Me ha llamado con una chorrada del Paladins, tío. Se dio cuenta... Cuando se va a mover la mira. Vale, gracias. Cojamos, cabrones. Corte y cante. Eh... Sí. Sí. Ah, vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No. Os digo. Historia. Es miembro de las fuerzas especiales, cuando soy yo, pues... Arriba, ¿tienes? Perdón. Es que me ha llamado fuerte, me cargo a alguien. Pero... Digo. Historia. Es miembro de las fuerzas... Es que no sé quién pone, tío. Es miembro de las fuerzas especiales, que cuando se salió de las fuerzas especiales, se dio cuenta de que no era para ser un civil. Porque a él le iba la acción. Y que le... Vola así. Sigue sin verlo. Chico, ¿por dónde me has pensado? Por ti, Skor. Arriba de las siete y pico de la tarde. No sé, Adermo. Yo me he quedado un estrellado bastante largo. Ah, joder. Que te vienes de cuenta, tú. Eh... Le doy arriba a la derecha. Ves mi perfil. Pero en la página web, eh. No en el programa. En la página. Ah. Inicia sesión en la página y ahí lo tienes. Vamos a ir todos los mongers. Claro, hombre. Que viene. Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Cómo está? ¿Qué ha ido? ¿Qué ha ido? Yo, atrás de ellos, atrás de ellos. Porque no voy a ir. Se fue. Hola, agente. Buenas tardes. ¿Qué te pongo? No lo escuchamos, agente. No, no, no te vimos. Se escucha. Agente. Sí, se me escucha. No estaba hablando. Ah, coño. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah. Ustedes dicen que es el que me cruzó el coche el otro día cuando llegué a la ciudad. ¿Eh? ¿Cómo? Ha pillado. Sí, sí, sí. Yo estaba con un compañero. Con un amigo. No. Que me cruzó. Que me cruzó. El patrullo y yo me entendí como si fué Fafafurri. Ah, ah. Sí, sí, sí. Y me dijiste. ¿Todo bien? Y me detalló. Sí, pero en el inicio se le cruzó el coche ahí en el Fafafurri desde lo que está haciendo. No, es para eso. Qué bien se explica este hombre. Qué bien se explica este hombre, eh. Sí, sí, sí. Me encanta. Sí, sí, sí. Me quiero compartir. Es que me han inventado, tío. Me han inventado, tío. Me siento violado del mismo, eh. A ver. ¿Qué hace con el Xelecon? ¿Qué entorno? No ha echado el Xelecon o nada. 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 Ok. Si pasa algo, manda en un entorno. Vale, vale. Eh, no me jodas. ¿En serio? No jodas. Yo pensaba que se te iba a chupar a un mono o algo. Ah, vale. Y otra cosa. Uf, qué pesado, tío. Sí. ¿Tienes nueva, señorita? Joder, otro sim. ¿Qué? Eh… Sí, sí, sí. Loco, que tiene 14 años, maldito Dalamón. Pitufo. No, no, y novio. Que eso se lo pasa a la gente por el forro, ¿sabes? El tema de novio, quiero decir… Por respeto, tío. Claro, es pitufo, hermano. Existo. Próximo que se vuelva a secarar. Sigo un tronco, le tengo un tiro en la puta cabeza. Existo. Literalmente, existo, ¿sabes? En el juego. Quiero decir… Escucha. Existo, ¿sabes? Estoy yo, que mejor atiende y me he cambiado la ropa, ¿no? Porque un puto niño roto me lo haya hecho. Te hago un puto. Aquí ha venido cuatro policías. Venga, venga. ¡Joder, no existo! ¡Yo no existo! ¡Yo no existo! A ver, espérate. Déjame buscar la animación. Déjame buscar la animación. Ah, joder. Escucha, que te tengo que rellenar todo eso. Lo de… Sí. Que me vería mamá también. Sí, sí, que no existo. Han pasado por aquí 800 policías, han visto que la antigua ni ninguno me ha dicho nada. Si, si, que tú me lo digas, no me lo digas. Y el alemón roto tampoco con ti. Tú, yo lo metabas. Tú, 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 tú. Pues sería de acción. Humor. Humor, tú, tú, tú. A ver, me haces eso que me he montado todo. Nacido, ¿eh? ¿Yo dónde nací? No me acuerdo. Marito. No, gracias. Decide en Uttelblaten, Alemania. Y yo es que en verdad no sé qué pone en la historia, tío. ¿No lo has llegado a pensar? Tranquilo. No, coño. No, coño. Es un anime. Escucha. Es que te vas a reír. Vale, vale, vale. Ardalaz, te vas a reír. Yo expongo hoy la historia. El miembro de las Fuerzas Especiales cuando se salió de las Fuerzas Especiales se dio cuenta de que no le va a ser un civil, etc, etc, porque a él le iba la opción y que le va a ser las balas por encima de la cabeza. Vio a muchos de sus hermanos caer en combate por su país, su país después, y me quedo ahí. Después no le recompensó y decidió vengarse del sistema y hacerse un criminal y por lo menos poder recibir una compensación que le sirva para cubrir el vacío que le dejó luchar por su país y que su país lo abandonase. Por ello. Por eso eligió. Es como Batman, pero al revés. Es foto del carnet, no la tengo. Un man-bat. ¿Cómo que no? Un marchista. Un man-bat. ¿Sabías que Man-bat es un personaje de Batman, de verdad? Ah, no. Sí, o sea, Batman es el hombre murciélago, pues Man-bat es un murciélago. Escuchad, yo creo que al Batman. He perdido mi zapatilla, soy gilipollas. ¿Has perdido mi zapatilla? Y confirmamos los hoy, sí. Coña, eres de Cenicienta ahora, ¿no? Venga, ahora voy y te doy yo un zapato mío, a ver si te vale. Pues seguramente me esté dando, porque ¿cuánto calzo? ¿Cuánto calzo yo? Sí. Un 42-43. ¡Hostias! Es que yo calzo un 35. ¿De un 47? Tu al Hermosken, tú no tienes pies, tú tienes barcas, tío. ¡Hemos dicho lo mismo! ¡Las barcas, cabrón! Te puedes poner a remar, tío, con esos pedazos de barcas. ¿Qué cojones? Escuchadme, mira. Adarak vio mucho a sus hermanos estar en tumbas, y su país después no los recompensó por ellos. Por eso eligió convertirse en un delincuente, ¡quema, quema, quema! Para vengarse del sistema. Para vengarse del sistema. Para vengarse del sistema. Lo traicionó por... ¡Deniel! Súper enfadado. Hola. Lo traicionó. Coway tiene su maldad. Bueno, perdón, sordo. Joder, tenía la pena llamar por los primeros niños. Perdón. El mal... Caído... Con mi pato. Mira, escúchame. En un delincuente fue vengarse del sistema, que vaya gallo, que lo traicionó a él y a sus hermanos caídos en combate. Escúchame, he hecho tres líneas, eh. De puta madre, hermano. Al por ahí, chulio. ¿Quién es el pesao del payaso? ¿Quién es el pesao del payaso? ¿Quién es el que no se lo guarda la moto? Se lo está buggeando. Ah, vale. Qué pesao. Creo que se lo ha pillado, eh. Vale, la url de Steam como la pillo. Entra en tu cuenta de Steam, pero con el navegador. Le das a perfil y copias la url que te sale en el navegador. Joder, todo el estero. ¿Pero Steam web navegador? Sí. ¿Desde tu navegador? Sí, sí, sí. ¿Desde tu navegador? Mira, este es el admin. Un 131. Los otros contos. Hola, buenas tardes. A ver, antecedentes. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Estaba echando un cigarrito, tío. Hostia. Acordadme que te la he contado. No ha escuchado a nadie tú por el juego. Es cosa mía. Yo creo que no ha hablado, eh. No ha hablado. Vale, vale, vale. Toma. Toma, patala, patala. Chord. 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 Estamos aquí como una banda gitarna, tío. Esperando a ver qué, qué, qué pasó. ¿Qué ha sido eso? Pues no sé Albert 99 Gracias por el follow No está porque le han pegado un follow Es que los alertas no me acuerdo De qué sonido son Albert 99 Yo soy tú, le pegaba el the follow Un follow Pa' mí un the follow Me asusto por todo Los ruidos que pasan No lo sé, yo por joder Esta mujer tiene un orgasmo y se asusta ¿Quieres que apruebarlo? Se cojones, ¿sabes? Cuando quiera lo comprobamos Joder, el otro Y luego estoy yo para grabar Antes en el juego no te hemos escuchado ¿Cuándo has pasado por allá? Y yo como miro lo de Steam tú Que tienes que abrirlo en el navegador Sí, en el navegador Steam Ah, vale, la URL Espérate, espérate, espérate Que creo que se puede hacer desde el Steam Steam Es igual La URL personalizada o la de números La que tengas Mira, mira, mira Escúchame, se puede hacer desde el Steam normal Vale Esta es la URL, ¿no? Es muy bueno A ver Te lo miro Eh... No Eso es el Focus Publisher Weekend Escúchame, Alermo Alermo, escúchame Lo puedes hacer desde el navegador normal Desde el Steam normal, ¿vale? No necesitas Mi perfil Steam 0.0 Le das a tu perfil, ¿vale? Sí Ah, modificar perfil Espérate, espérate Que va muy rápido para mí Modificar perfil Sí, modificar perfil ¿Vale? Y ves que te sale un URL personalizado ¿No? Pues pone abajo Tu perfil estará disponible, ¿eh? Y pones esa Oye, alguien mecánico A mí no tiene mecánica Copias esa IP Creo que ningún A ver, la pista, Calvo ¿Cómo, cómo? Y yo, hermano No me entro con esta propuesta A ver, desalojadlo Se oye por ahí desalojándose Que no sé qué hacer de historia No, es Esta de imaginación ¿Lo tienes? URL que pongo La que yo copio ¿Alguno ha sido huérfano Ha puesto en su historia? No Eh, no Vale La que te sale copiada Lo que pone abajo Que te dice Tu perfil estará disponible Habéis visto quien ha escrito, ¿no? PP dos tantos ¿Cómo cojo a una persona? Tío, no Qué malo Mira, sabíamos que iba a pasar esto, tío Sabíamos que iba a pasar esto, en verdad Yo, pero Cabe mi puta, tío Que algo está el puto niño rota este, tío Yo paso, eh Bueno, le banearán dentro de poco, ¿sabes? O sea, no pasa nada Esto es lo que te he dicho No, Rara Perdona por los gilipollas Pero bueno Pásamelo, pásamelo Sí, tranquilo Mira, escucha mi historia Mi historia Un chico Espera que lo habrá Sí, es esto ¿En serio que ha pesado todo el mundo? Por el Que sí, que me voy a crear OnlyFans Pero dejadme en paz Que no te importa que lo preguntéis 50 veces al WhatsApp Joder, tú Solamente queréis ver fotos de su abanico Si yo llego a saber, no pongo tuit Es que es tonta Bórralo Dice Soy un chico con raíces nuevas grandesas Cuellas ambiciones y tareas Es el robo de identidades y tráfico de cuenta He crecido en Chicago O sea, en Chicago En Chicago No, no No, no No, no A mí si me pagan me da igual A quien es tu padre Le maltrataba Es mi cuerno No, su padre adoptivo Puedo en su padre adoptivo A ver, descargar Por sobredosis Que no, escúchame Escúchame, zurdo Pon su padre adoptivo Que nosotros no conocemos a nuestro padre real Que era un motero Un motero irlandés No sabemos qué cojones Ahora me digo, chico Me lo dices por discos Su padre murió por sobredosis Que me cago Paso Me falta el DNI No creo No creo No creo No sé No creo No creo El DNI El DNI está bien Copiar Su... Bueno, en vez de padre adoptivo Pon padrastro Porque tú te criaste con tu madre No Peleas Espera, no Yo me crié con mi padre Michael 40 Gracias por eso Peleas Chico, entonces tú vas a abrir un orifaz Sí, ya lo tengo abierto Lo que pasa es que no tengo contenido Pero lo tengo abierto Alermo, no pasarán ¿Qué me ha dicho? Me ha dicho por Twitter este hombre Alermo, no uso el Twitter Está todo el día en Twitter Hijo, puta No sé Me falta la foto de carne Alermo La URL de Steam Ya te la ha pasado No, chico Eh... A ver Te la he pasado por privado No hay Un momentito Que estoy editando En Google Docs ¿Cómo para luego? Joder Con la falta de fotografía Macho En serio La chica de 14 años Que ha venido a comisaría Sí, soy yo Hola Vale No me ha llegado nada tuyo Estoy escribiendo Estoy escribiendo mucho, eh Qué pasada, chaval Lo que he puesto, chaval Démelo Escucha Mira Soy un chico con raíces ¿No? Hace también Cuyas tarjetas Es el robo de identidades Y tráfico de cuentas Crecido en Chicago Eh... Donde reside su hija ¿Su hija? Ah, no, no Yo lo puedo Que tienes 18 años Y con puta Bueno, 20 Es verdad, tío Hostia, tío Qué viejo soy, hermano Donde reside Su Su Hermana Tenemos una hermana ahora, ¿vale? También, casualmente Tiene Hermana Estrapón Hermana Ostras, yo no la conozco Yo no tengo familia Yo solo te tengo a ti Eso es como el Google Maps Tú, hay que buscarlo Hermanas Eh... Hermana adoptiva, punto Me gusta Adoptiva Sus padres eran poco convincentes Debido a que sus padres Le maltrataban Ay, hostia Voy a hablar con Eva Le voy a preguntar ¿Qué? Tóxico No, era una toxicómana Eh... Una toxicómana Coma Muerta por sobredosis Pasó la mayor parte de su vida En... En varios En varios Voy a poner en varios Varios centros de menores Por diversas peleas Y discusiones Con... 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 Todo... Estas son las cosas, tío Que me gusta a mí hacer Leerlas otra vez Porque nunca se sabe Cuando lo puedes escribir Con todo... Me cago en la puta Con todo tipo De familias De acogida Eh... Yo mandaba a Eva un mensaje A ver si quiere que la metamos Alguna historia El propósito Es hacer Lo que más me gusta Eh... Lo que más me gusta Lo que más... Lo que más me gusta A ver... Lo que más me gusta Lo que más me gusta Justo a mí Le mandé a Discord A ver... Eh... Y pongo ahí No se descuiden O serán Hackeados Está perfecta la historia, tú Está guay Está tremendo Yo... Tengo algo Tampoco he hecho mucho Pero... No voy a dar imagen Como... Vamos allá Mira, sigo Ya está Ahí está La otra pasa Por privado Voy Eh... Hijo huérfano Con solo 7 años Que pasó por varias familias De adopción De las cuales nunca se adaptó Terminaba en la calle Eh... Con gente que estaba A ver Prociso me carme esto Sí Bueno, si yo... Bueno, pues voy a ir poniendo Lo bestia Y me falta Kaiser El DNI Cuando Terminaba en la calle Kaiser Y me falta Me falta uno Para la mafia Vale Adolfo Minario Insertar Y no hacemos Vale Por favor Veo Para los Heave Joder, ¿cómo hay? ¿Qué? No se ha dado autografía, tío. Tú tienes más que nadie. ¿Qué faltas? Yo no estoy poniendo nada, ¿eh? Tampoco hay... ¿Qué faltas? ¿Qué faltas? ¿Seré ninguna? Es que no hay ninguna, dice. A ver, ¿cuál? ¿Ambiciones? ¿Es con H? Tú mejoras. ¿Ambiciones no es con H? No sé qué hora. Sorry. Adoptiva. Detentada de la boca. Comienzan desde vida. Bueno, vamos a ver si... Vale, pues... Solo falta... A ver, ¿qué os parece esto? Bueno. Hijo huérfano con tan solo 7 años, que pasó por varias familias de adopción de las cuales nunca se adaptó. Terminaba en la calle... Intentando parar su frustración porque sus padres la abandonaron. Me gusta. Empezó en el mundo de las drogas a los 12 años, consumiendo marihuana... Autotóxico. Ay, 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 que Kaisel escribe su vida real en el juego. Kaisel, ¿qué estás escribiendo? Conta lo de aquella cosa en Málaga. Cuenta, cuenta. Y pasanos el vídeo. Drogas y pelándose en innumerables pelías que le ladraron un hombre en la calle como Kaisel. Kaisel. Kaisel, aquella casa que alquilasteis en Málaga... El vídeo... ¿Qué pasa? Escucha, lo único que te falta para poner tú es... ¿Dónde lo hiciste? ¿Con quién vives? ¿Cómo se llama tú? Mira, mira, ahí vivo con 5 compañeros de piso. Son dos perros. ¿Uno se llama Instrumentsual? A ver, doy porque habéis pillado la casa bastante tranquila. Eso es verdad. Sí, porque de norma no es así. Tú, y foto de carnet... Del DNI. A la L. Tras. Ah, sí. ¿Al juego? Sí, claro. No quiero tu DNI en la vida real. Y tirarte ahí. Fijo que tiene algún delito. Ah, si tienes mi pantalla... Y me lo copias al disco, ya lo... Ya lo hice yo ahora. Uy, una puta madre. Fes de puta. Lo único que me faltaría para seguirte es la del Steam. Que esa la... No recuerdo la contraseña. ¿Tienes el Steam abierto del este? A mí yo lo puedo hacer a Chivo. Se lo he mandado ya a Chivo. Mira, ¿qué es él? Mira, te voy a enseñar cómo hacerlo. Espera. Eh... Segunda pantalla, aquí está. A ver... Es que me piden el... A ver, yo tengo la suerte de esto porque esto es de Foxmail y lleva... A ver, un segundo. Dígame, dígame. Dime. Dime. Están empanados, ¿no? Joder, estábamos haciendo algo fuera de la mente, pero... El BMW es... El empanado no, señor. Realmente, si estamos hablando por ahí, digo respeto, ¿sabes? Que vamos a tener insultado. Si estamos hablando por ahí, estamos muy fuera de la mente. No... No... Escúchale, yo no soy un... El coche no es nuestro, pero también le digo... Lo de la máscara en garaje central. En garaje central no es zona segura. Bueno... Eh... Vamos a obviar el hecho de que ha pasado de mi puta cara y se ha pasado la norma porque... No te lo hemos grabado, cabezón. Eh... Te digo algo. Mira, Kaiser. Mira, tú vas a Steam, ¿no? A tu aplicación de Steam, que la tendrás a ver, porque obviamente está jugando. Sí. Le das a modificar a tu perfil. Aquí... Tu perfil. ¿Ves mi perfil? Sí. Modificar perfil. Sí. Y... ¿Ves esto que te sale aquí? Esta IP. Pues copia la tuya. Y pasala. Esa es. A ver... Espera, ¿cuánto? Aquí. Esta IP. Aquí abajo. Ah, amigo. Qué grande. Me cago en la puta. Enorme, niño. Máquina. Ya estás. Fiera, leyenda. Vale, pues ya no tendría. Solo me falta la foto de carnet, que es esa. Claro. Estoy ahora mismo en el pay. Recortando esto. Recortamos. Cómo, cosa es? Vale. Sí. 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 Vale. guardar como cuando guardaron el escritorio retena de ley a ver el otro día dijo que el servidor del monte quemado es una mierda porque está el cristiano y en parte tienen razón porque el cristiano lo que hacía básicamente era anti-roll ¿quién es ese? el 1517 un nota que se y yo que subía a arma 3 y en la arma 3 se dedicaba a liarla después descubrió feicen se metió en el feicen se metió a los servidores y se ponen a hacer tirola matar, carquiles, etc, etc, etc entonces se cogió una fama en todos los servidores y al final acabaron baneando muchísimos servidores y aunque no hiciesen nada lo baneaban igual entonces el nota cogió y se se creó el suyo propio pero para mí el nota no sabe rolear sinceramente porque tú lo ves de policía y en un minuto te duelen los ojos ya sabes la gente role que se ha marcado todas estas historias están chiquititas que de repente lo hubiese un pedazo de esta mente ¿per qué? ¿cómo que no? te lo juro ay ay perdón 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 es estomado tío es estomado tío para mi mamá lo voy a poner para eso para eso para eso me voy a dar esta nick para eso para eso te lo juro te lo juro te lo juro ¿Estáis viendo las motos de ahí en roja y negra? Me voy a apartar un poco porque al final le voy a dar otra oposición chinkero. Está guapa, ¿eh? Hola, Madero. ¿Tiene nacarado el rojo tío en el negro? Está guapa, ¿eh? No lo has tocado, Madero. Ay, voy a cerrar el stream por ahora porque ya sé, antes están comentando las historias y tal y si no, mañana, si no nos manda nada el coach, sería otra vez el stream de GTA y en caso de que tengamos entrenamiento, torneo, práctica o lo que sea, pues sería del dolor. Así que, hasta mañana.